Volviendo con el odio y el mar, empuñemos la nueva bandera, que no venga la campanita. Boliviano, volviendo ya, cuando volviendo vive en el mar, va a liberar la batalla, que no venga la batalla, que no venga la batalla, que no venga la batalla. Que no venga la batalla, que no venga la batalla, que no venga la batalla, que no venga la batalla. Volviendo con el odio y el mar, empuñemos la nueva bandera, que no venga la batalla. Volviendo con el odio y el mar, empuñemos la nueva bandera, que no venga la batalla. Volviendo con el odio y el mar, empuñemos la nueva bandera, que no venga la batalla. ¡Gracias! 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 en la constitución y funcionamiento de los comités municipales de reforma agraria que entre otras cosas para implementar la reforma agraria se necesita entrar a resolver los problemas que cada una de esas regiones tiene y para eso el plan de desarrollo alternativo de que impulse la transformación de cada uno de los territorios en líneas generales fue lo que se trató en el congreso mirando que si bien es cierto las políticas públicas son muy importantes pero que nada nos sirven si no hay exigibilidad de esos derechos que se contienen en las políticas públicas la constitución las leyes están llenas de garantizar espacios de participación de tener políticas públicas de diferentes temas pero a la hora de la verdad no funciona no hay un mecanismo de exigibilidad por lo que se requiere y lo que se discutió bastante en el congreso la necesidad de dar un paso más allá a objeto de que a través de la organización y la movilización social seamos capaces de ponerlo ahora bien el tema de los asesinatos y la violencia no solamente contra la población comunal sino contra el liderazgo social en todas sus vertientes la causa son las desigualdades sociales la estigmatización que nos hacen las diferentes administraciones la persecución que hacen los grupos armado y legales y los grupos económicos incluidos congresistas de la república que ven a la acción comunal como un enemigo fundamental y no tienen reparo en mandarlos a la luz pública a ver cómo le dan eso requiere compañeros la pacificación ese es uno de los temas fundamentales resolver en buena parte todos esos problemas pasan por la reforma agraria por la consecución de la paz y ahí se tiene que estar trabajando en el congreso intervino el ministro del interior el director de de la dirección de democracia participación ciudadana y acción comunal el director de derechos humanos y otras personas muy aplaudidas muy aplaudido y muy reconocido el discurso la intervención que en nombre de la organización comunal hizo nuestro presidente guillermo cardona porque delante del ministro del interior pues sentó la posición que tiene en este momento la acción comunal y la exigencia para que de verdad se empiecen a tomar medidas y dar pasos concretos hacia resolver todo este tipo de amenazas y asesinatos que vienen sucediendo mientras estábamos en el congreso nos asesinaron a un presidente comunal del municipio del banco en el departamento de magdalena y yo creo que así como lo planteó guillermo en la intervención la organización comunal tiene que asumir una posición más fuerte de reclamación de exigencia no solamente ante las instancias nacionales sino ante la comunidad internacional ese sería más o menos como la introducción a un resumen muchas gracias muchas gracias señor presidente Efraín Villamil de los departamento nacional comunal le damos la palabra al presidente de la confederación nacional comunal doctor Guillermo Cardona muchas gracias a todas y todos hoy yo les decía que no estar bajitos de asistencia porque no pudimos como recordar la invitación por que apenas estamos llegando del congreso admirable la resistencia de la resistencia de Bellamil se va 20 horas en bus se regresa 20 horas en bus y mire fresco y nada le pasara bueno antes de hablar de otro tema hoy queremos principalmente resolver preguntas y respuestas hace días nos dedicamos una sesión completa a preguntas y respuestas vamos a tenerle que dedicar un poquito más pero yo quiero recordar como cuatro temas claves que no podemos olvidar primero los estatutos que no se nos olvide que no nos dormamos con los estatutos claro ya se esta acabando el año pero ir dejando bien programados los que no los tienen los que no lo han aprobado el año entrante yo quisiera saber de aquí ¿cuántos habrán aprobar los estatutos? que eso nos daría una indicación y si la mitad de quienes estamos aquí tiene ya estatutos aprobados bueno yo quisiera que sus intervenciones nos dijeran si aprobamos estatutos para sacar una media este sería un buen mostreo aquí de setenta y pico personas que están acá ya saber cuántos aprobaron estatutos porque es difícil conseguir un nuevo aplazamiento tenemos hasta el 13 de septiembre pero no podemos esperar un nuevo aplazamiento entonces va a haber problemas con los que no lo pueden primero eso segundo tema no olvidemos tampoco que es la etapa de los presupuestos muchos de los temas que se plantearon en el plan de desarrollo se harían en el aire si no logramos que se harían en el presupuesto y cuando se apruebe en el presupuesto un rubro que diga para tal proyecto que diga allí también que ese recurso se ejecutará en conservación con la acción comunal porque es un derecho comunal no olviden artículo sexto parágrafo primero ley 15 51 todo recurso toda política programa proyecto dice la ley con destino a la acción comunal se ejecutará en conservación con ella no olviden parágrafo primero artículo 6 ley 15 51 toda política programa proyecto con destino a la acción comunal se debe ejecutar en concentración con ella es decir, no para ningún recurso que se gaste en un municipio en una relación comunal si no se conserta con ella yo he insistido mucho por ejemplo en los casos del día comunal muchos municipios celebran el día comunal y las alcaldías tienen plata importante para celebrar el día comunal pero a veces en algunos lugares creo que si se cumple el requisito de que se acuerda con la acción comunal, con las juntas qué hacer, cómo hacerlo pero en otros lugares lo que hacen simplemente es que contratan una gran parranda y utilizan el pretexto del día comunal para darle un buen contratico por ahí a alguien y la acción comunal simplemente es un invitado de piedra, simplemente al acto algún artista invitan de pronto una comida pero no hay participación siempre insistimos y que el día comunal si bien haya una actividad cultural recreativa folclórica también arranque con una actividad de formación académica cultural entonces ese tema no lo olviden un tercer tema que hay que poner de presente aquí es el del agua todo el tiempo ¿cuánto hace que estamos hablando nosotros? primero pues como observatorio que ha sido más permanente en todos estos procesos últimamente de que asumimos la presencia de la cooperación sobre el tema del agua ¿cuántas veces no nos han oído decir ojo con el problema del agua? Colombia existe un problema grave del agua ojo con Bogotá Bogotá se puede quedar sin agua Bogotá se puede quedar sin agua y los sueños han sido casi sólidos ese que dice el tema más importante de la campaña pasada de la alcaldía de Bogotá no se abordó y siguen construyendo de manera incontrolada con el riesgo que Bogotá en muy poco tiempo se puede quedar sin agua y ya hay noticias de que en el primer trimestre del 2025 porque estos días hay muchas lluvias principalmente por los huracanes y los grandes vientos que vienen del norte pero si este verano este invierno perdón termina y arranca un verano más fuerte del que veníamos Bogotá se puede quedar sin agua en el primer trimestre del 2025 ¿por qué se puede quedar sin agua? algo que hemos dicho todo el tiempo porque Bogotá se alimenta como de tres fuentes Bogotá se alimenta por el lado norte hay dos grandes reservas que traen agua y traen unas lluvias más bien como de la orinofía las nubes que vienen de la orinofía de los llanos y tales de todas maneras hay unas lluvias que son movidas por los vientos de los llanos y alimentan un poco esta reserva de agua que hay en el norte que pueden producir por ahí tal vez un 15-20% del agua pero la principal producción de agua para Bogotá está al lado de la cordillera oriental por Singaza y esa esa reserva de Singaza se alimentan de las nubes de la Amazonía ya saben lo que está pasando con las nubes de la Amazonía que la Amazonía se está deforestando más o menos las nubes se producen entre los 500 kilómetros siguientes y esos 500 kilómetros son los que se vienen deforestando aquí en la parte colombiana claro la deforestación es mucho más grave en Brasil y en Perú pero en el caso colombiano esa deforestación también existe aunque este gobierno ayuda a controlar ya como en cerca del 40% en controlar la deforestación sigue siendo muy grave si ustedes van y verifican o preguntan cuánto han definido la lluvia aquí en la cordillera oriental es decir la cordillera oriental es toda la de Monserrate los últimos 10 años han disminuido más de la mitad y cuál es el otro problema el más grave aún que entre los océanos pacíficos y atlánticos y atlánticos históricamente ha existido una diferencia de temperatura esa diferencia de temperatura la que produce grandes vientos que son los que transportan el agua pero esa diferencia de temperatura yo no sé cuántos grados es la diferencia me imagino que entre 5 grados por ahí esa diferencia de temperatura entre el pacífico y el atlántico se está nivelando se está enfriando el pacífico es lo que nos dicen y si se enfría el océano pacífico es decir que queda por todo el occidente por Buenaventura por Tumaco si se enfría el pacífico dejan de surgir los vientos que transportan las nubes eso dicen los científicos y ese es el riesgo que tiene Bogotá por eso nosotros como confederación venimos acompañando la propuesta del gobierno de avanzar en un proceso acelerado y urgente de crear reservas de agua por ejemplo todo lo que ha llovido estos días y el agua se ha ido ¿por qué no estar acumulando agua lluvia y nosotros hemos dicho eso todo el tiempo aquí lo hemos dicho es el primer o el segundo programa más importante en el plan de desarrollo estratégico comunal miren ustedes construir en cada casa en cada barrio en cada vereda en cada finca grandes reservas de agua para contener las aguayunas y que no se tienen el tema y me detengo porque es que es muy grave no se si hay gente de Bogotá aquí que no entiendan es muy grave lo que está pasando y lo que les puede pasar a Bogotá una disminución de las lluvias y el agua en Bogotá es el desastre lo desastre más grave es que hace la gente en Bogotá sin agua y la tendencia algunos expertos dicen que puede llegar ese momento en que la crisis de Bogotá sea cero cero posibilidades de agua bueno ya se oyen esas voces de expertos de científicos entre otras cosas por el mal manejo que le han dado a las diferentes fuentes de generación de agua para Bogotá por eso estamos avanzando en un proceso en el país particularmente en Bogotá de estimular y promover la creación de grandes reservas de agua grandes reservas de agua en eso hay una diferencia con la alcaldía no sabemos si la alcaldía facilita un proceso creo que hay un recurso nacional que si se quiere invertir entonces le estamos diciendo a las familias de Bogotá que tengan un espacio suficiente para montar un tanque por lo menos diría yo en este momento de 3x3x3 que serían como 27 metros cúbicos de agua que nos digan queremos hacer esa campaña como cooperación y como cooperación de Bogotá y hagamos unos acuerdos para que el gobierno nacional ponga el material y las familias pongan el trabajo para que nos rita mucho más y miremos cómo construimos una buena cantidad de tanques repito si tuvieran cuántos tanques habrán podido llenar por las aguas de estos días el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el salón comunal barrio Sevilla en Bogotá lo que esté cerca de Bogotá vamos a hacer una primera reunión para mirar quiénes qué familias qué juntas comunales asumen el reto de construir colectivamente soluciones de agua esta parte por supuesto que es bueno decirla y quiero aditerarles pero también que ustedes nos ayuden de los municipios cuánto tiempo hemos dicho que un plan estratégico clave del plan de desarrollo municipal debe ser destinar recursos para apoyar a las familias a que construyan grandes tanques de agua en sus casas todo el tiempo lo hemos dicho pues llega un momento en el que miremos cómo hacemos cumplir este requisito porque que los municipios siguen destinando la plata también para facilitar la infraestructura en vías en acueductos en acatarlados para que crezca el urbanismo y el negocio es gran capital y no le dedican los recursos ni el esfuerzo ciudadano a lo más urgente ni el que el agua hay que poner la fila de dinero un cuarto tema que quiero plantear hoy ya es una información que es muy buena información es que estamos trabajando y tal vez mañana surja un cronograma para mirar si antes de que termine el presente año lanzamos un canal de televisión de los sectores sociales en el que las comunidades de un buen espacio hace mucho tiempo venimos insistiendo en este tema es un punto en los acuerdos de paz es una conclusión en la ley 2166 que dice que en efecto el estado debe apoyar a la acción comunal en el acceso a los medios de comunicación estamos en ese proceso eso nos permitiría generar una red muy grande a través de un programa de unos dos tres programas semanales de televisión articulado con las emisoras comunitarias aquí veo a José Enrique Fique que debe estar articulándose también con las la red suya con las emisoras virtuales y con las redes virtuales que cada quien tenemos es decir ir a configurando un gran sistema de comunicaciones comunales comunitarios alternativos entonces en esa perspectiva estamos ojalá el próximo lunes podamos decir ya cuál es el cronograma en esa agenda desde el lanzamiento de ese programa básicamente quería comentarles esto son temas de mucha urgencia les quiero rogar repito que ustedes además de los otros temas que tengan pendientes o preguntas y la libertad que tiene todo el mundo para expresarse aquí con respeto por todos lo hagan pero que nos ayuden a opinar sobre estos temas y que cada quien de quien intervenga nos diga si ya aprobó nuestras fotos para que sequemos una proporción como una encuesta indicadora hoy a mirar cómo vamos muchas gracias allá nuestro amigo Santa en en Puerto Tionjo saludo saludo doctor Guillermo Cardona bueno vamos a dar inicio a la presentación disculpe Fernando es que había alguien que me solicitó compartir esto creo que nos va a hacer una invitación antes de iniciar con el tema de las preguntas ok buenas noches le escuchamos José muchas gracias señor Guillermo muy amable usted recordará que después del foro que se hizo dedicado a las experiencias significativas de comunalitos en el país una de esas experiencias Concordia Antioquia y Luis Ángel Vélez él estuvo a cargo por su encargo estuvo está liderando la red de comunalitos ya tenemos más de 50 miembros entre otras experiencias significativas como de sustatensa y otros municipios donde está también en proceso de implementación pues hemos decidido con este grupo y con la experiencia que tenemos en Chinchinac que no la tenemos implementado pero creamos una mesa para poderlo implementar a partir del otro año entonces les estamos invitando para que nos acompañen a un foro ese foro pues digamos que es un espacio para que estas experiencias significativas cuenten un poco cuál ha sido su proceso de implementar a partir de las dos más importantes que tenemos en este momento que es Concordia Antioquia y Zutatenza creo que es Boyacá entonces porque ellos lograron que ese programa fuese reconocido mediante acuerdo municipal y también en la dinámica de construir una política pública entonces ahí está la invitación hay un código QR que justamente es de Esfera Café Producciones es un medio digital alternativo formo parte de la red nacional y del directorio nacional de medios alternativos y digitales me gusta mucho la noticia de don Guillermo de este tema de medios con un énfasis en lo comunitario quiero contarles que estamos en proceso de un diplomado les puedo compartir el enlace en el chat de la conferencia y quienes estén interesados me dan el dato yo se lo paso a la monitora para que les habilite el ingreso y antes de que termine este año pues usted logre certificarse que en un diplomado con el tema de medios de comunicación digital y alternativos y a su vez entra a formar parte de una red que se está creando a nivel nacional de estos medios comunitarios es muy importante porque en este momento con la universidad de antioquia están creando todo un proceso de formalizar esas redes entonces allí esa persona les puede dar mayor información para que ustedes accedan a esa información con la encargada de la universidad de antioquia y de la UAEOS que es la unidad especializada de organizaciones solidarias que es la que está organizando la red entonces termino con eso la invitación entonces es a este foro que va a ser la próxima semana para que copien el código y se conecten con nosotros a partir de las 4 el 21 de noviembre a partir de las 4 de la tarde y si nos pueden compartir esta pieza en las redes de la federación o del observatorio les agradeceríamos mucho en nombre de Rafael no lo veo por acá yo lo estoy apoyando en el tema del grupo de toda esta sistematización él aspira que con las memorias de este foro pues él llegue al congreso con un documento que inspire que motive que anime a que este programa pedagógico de Comunalito se implemente en todo el país muchas gracias una pregunta ¿el foro va a ser virtual o físico? no pues es virtual precisamente para poder conectar estas experiencias desde diferentes lugares yo desde Chinchiná pues hago la parte del máster pongo a disposición mi canal y pues aquí estaremos conectados los de la mesa pero venga José pero yo no vi ahí el link ah no no hay un link porque es una transmisión digamos que ustedes se conectan a través de el canal desde donde se difunde ya el link para que olectarse si usted nos acompaña en este foro yo se lo comparto a usted directamente para que nos dé un saludito si usted quiere yo con mucho gusto lo masifico ¿cómo dice? ¿es posible masificarlo o es arriesgado? no digamos que el que se masifica es el canal para que la gente lo vea y en ese canal usted como en Facebook como en Youtube puede escribir preguntar dar sus opiniones pero el enlace para que sea parte del foro pues lo estamos haciendo con los que forman parte de la red pero usted puede recibir el enlace para que participe en el foro y nos dé el saludo como anfitrión pero lo que hay que es el cartelito que nos manda usted que tiene el código QR que es del canal Esfera Café Producciones que es un canal alternativo y el que se conecte ese día 21 a las 4 de la tarde pues va a ver el foro con los invitados que como le digo son los que hemos venido con los que hemos venido creando la red desde que se creó que ese fue 21 pero 21 es ya 21 es ya la otra semana Claro es la otra semana sino que se ha estado pues difundiendo en la medida de las posibilidades tanto en nuestros grupos de WhatsApp como en el foro creo que la semana pasada también lo mencioné y pues bueno ya está la pieza de diseño ahí para que la compartan y la difundan Bueno muy amable profesor Ray Gosa Entonces si su merced nos acompaña el jueves 21 a las 4 y nos da un saludito pues muy importante Como chusta que apuntamos solo si nos recuerdan y si usted nos envía las fichas nos circulamos pero también nos recuerda porque como hay tantas cosas Claro ustedes al menos para un saludito y ya queda ese contenido en la web y ya lo pueden ver en cualquier momento Bueno muy amable mucho gusto que se vinculen cuantan en las redes de la federación y el observatorio muchas gracias Bueno muy amable Bueno compañeros vamos a abrir los micrófonos recuerden que son dos minutos por participante pregúntale y comenzamos con Miguel Vergara Sí, claro Miguel Vergara Miguel Vergara buenas noches acerca de los estatutos nosotros alrededor del 90 o un poquito más del 90% de nuestras juntas ya organizamos el tema de los estatutos y ya el organismo de inspección y vigilancia nos está enviando los autos de los autos de reconocimiento o los autos de reforma de los estatutos y por otro lado yo recuerdo que tuvimos una vez un foro en donde participó la alcaldesa de un municipio de Antioquia que hablaba del tema de los comunalitos donde participó un concejal ahí quedamos de que íbamos a mandar nuestros correos nuestros datos para ser parte de ese grupo para masificar este programa a nivel nacional pero hasta el momento yo creo que ya pasó más de un mes y nunca me agregaron ni nunca me llegó ni ningún tipo de información ni a mi correo ni a mi whatsapp entonces pues esa es la esa es la cuestión y por otro lado hay un tema que se está presentando en nuestros territorios y es que la parte indígena de los cabildos en los temas por ejemplo con el PNUD han venido chocando pero el mismo PNUD ha sido uno de las entidades que ha venido rompiendo el tejido social y que ha puesto a pelear a las comunidades indígenas con las acciones comunales también como ha venido sucediendo los temas de la explotación de hidrocarburos esa es una de las problemáticas más grandes que sucede acá en nuestros territorios muchas gracias muchas gracias compañero Miguel Vergara por su tiempo Mercedes Vergara tiene la palabra que prepara José Víctor Mercedes Vergara Mercedes Vergara Mercedes Vergara tiene la palabra el compañero José Víctor sí muy buenas noches para todos en Colombia doctor Guillermo Cardona para don Luis Ángel le digo que yo vengo siguiéndolo desde que usted presentó el proyecto de los comunalitos yo lo presenté aquí al alcalde en ese entonces porque ya cambiaron ahora es una alcaldesa y no salió con nada eso fue algo que es un ejercicio que se está haciendo con unas juntas de gestión comunal aquí en Pontibón son tres juntas nomás las que están como interesadas en el proyecto de enseñarle a los niños la parte comunal por otra parte don Guillermo quisiera comunicarle que estoy muy defraudado del parque histórico ¿por qué? porque fueron en la reunión que tuvimos con Ecopetrol allá en las instalaciones de Ecopetrol por la superintendencia de servicios públicos nos invitaron una charla y papá por aquí por allá pero nada no pasó absolutamente nada aquí vinieron del ministerio del interior a nombre del parque histórico o de las personas que están allí dirigiendo el ministerio del interior y me quedaron de conseguir una reunión con los directivos de Codenza y ENEL porque tenemos una problemática con el asunto del alumbrado público el alumbrado y las redes de telefonía celular en todo Bogotá y especialmente aquí en la zona novena de Pontibón pero no ha pasado nada yo me comunico con esta señorita que es que va a ir a la mesa de trabajo que por aquí que por allá hay solo vueltas y me tienen muy decepcionado pensando en que en realidad las personas que representan el gobierno nacional en este momento no cumplen y eso es deprimente aquí en la ciudad de Bogotá yo estoy luchando pero luchando solo como don Guillermo se ha dado cuenta por el asunto de los servicios públicos domiciliarios y tengo un emprendimiento con el asunto del agua pero lamentablemente aquí en Bogotá la politiquería es supremamente difícil y luchar contra los privados una persona sola simplemente es imposible la verdad que dependo de Dios dependo de mi fe en el trabajo de la orientación que usted me ha dado don Guillermo cada que nos encontramos lo mismo que con don Efrán Villamil y yo agradecería un poquito más de apoyo la emisora la emisora también tengo una serie de dificultades tremendas con el internet tremendas en la ubicación porque estoy en un salón comunal y me impiden muchas veces trabajar ahorita estoy transmitiendo pero a puro esfuerzo porque en las horas hábiles muchas veces no me van a transmitir por situaciones de política y que no les gusta que la acción comunal tenga una información correcta de todo lo que aquí se aprende en este foro y de todo lo que se transmite a través de las emisoras como la compañera de Chía de don Rafael y también de señora Mésquita de tal manera que yo les agradezco mucho y espero que más adelante me tengan en cuenta para que me den una manito ya que yo estoy solo completamente solo acá luchando con mi emisora y tratando de hacer lo mejor por la acción comunal porque la llevo en la sangre muchas gracias Dios los bendiga muchas gracias compañero recordarle a todos que son dos minutos tiene la palabra el compañero Jorge Pérez y se prepara boticas duras Jorge Pérez muy buenas tardes todavía habla Jorge Pérez desde Villavicencio más que preguntas y respuestas son reflexiones ante la situación que se vive en Villavicencio y en el Meta por eso quería solicitarle a Guillermo que nos ayude a convocar la mesa de seguridad de dignatarios del Meta de Junta de Acción Comunal decreto que salió en el mes de mar de abril y que hoy en día ni siquiera la gobernación lo conoce voy a darles una cifra que para nosotros es escalofriante informe a 30 de agosto de septiembre perdón en donde en la ciudad de Villavicencio tenemos 830 amenazados líderes sociales y dirigentes comunales dentro de esta cifra más del 55% son comunales de la ciudad de Villavicencio en el departamento tenemos la misma situación solicitamos a la señora gobernadora que impulsáramos la mesa y no conocían el decreto el ministerio del interior se comprometió desde cuando lanzamos la alerta temprana con la defensoría del pueblo pero quedó en palabras desde el mes de abril 12 de abril no ha habido ninguna respuesta frente a estos elementos de seguridad de los comunales en Villavicencio entonces es un SOS y rogarle a Guillermo que nos ayude a apoyar al ministerio para lograr hacer esta mesa en el departamento del META lo segundo que hablaba Guillermo de estatutos aquí tenemos dos problemas uno las IBC y otros exfuncionarios que tristemente llegaron a la confederación con un negocio montado a una cuadra de la de la gobernación del META después de que los retiró la gobernadora por hacer negocios con los libros de afiliados hoy están a media cuadra con el mismo negocio y aparentemente cobrando por hacer los estatutos no por enseñar a hacer los estatutos sino por hacer los estatutos tristemente son miembros de la confederación en la en la secretaría de capacitación más específicamente donde además de eso compañeros de donde son dos minutos por favor estoy pidiendo una intervención a Guillermo porque esto no es de poca monta implica la confederación porque nosotros acá ante lo nuevo que se está haciendo de formador de formadores ahora estos mismos personajes avaran la idea de que los que son formadores anteriores no van a tener validez y por lo tanto han impedido conjuntamente con la alcaldía de Villavicencio y la gobernación la capacitación de parte de las asojuntas en estos elementos entonces es muchas gracias compañero por su participación tiene la palabra Bocica Sur y se prepara Miriano Sáez Bocica Sur tiene la palabra al compañero Emiliano Sáez muy buenas noches para todas y todos los Guillermo me retiro porque si no hay la intención de escuchar a las regiones me retiro con mucho pesar porque esto es importante espero un momentico yo creo que ahora que ahora que pueda ampliarla ahora espérenme un momentico Jorge sí espérenme ahora que la pueda ampliar déjeme yo le yo le respondo alguna cosa pero para que amplíe la información ¿tiene la palabra ¿puedo o no puedo? ¿puedo o no puedo? ¿síga, siga Miriano? Sí, muy buenas noches para todas y todos los comunales de Colombia bueno mi propuesta hoy es sobre la ayuda para el señor Javier Guiela Duker para que más bien en lugar de estar mendigando los comunales ¿por qué no apoyamos el proyecto de ley 331 del 2023 del partido Mira para con eso tenemos la seguridad social los seguros de vida y los seguros funerales los comunales y todos los que son petristas los que los que los que tienen amistad con Petro pues propónganle que apoye ese proyecto para que el Ministerio de Hacienda dé esos recursos o vamos a hacer un plantón allá en el Ministerio de Hacienda pero hay que exigir eso tenemos que exigir lo bueno nosotros porque no si Petro verdaderamente nos quiere ayudar pues que se comprometa y lo haga a ver él es el que tiene el sartén por el mango entonces que que demuestre a ver si es que verdaderamente nos quiere ayudar a los comunales o no muchas gracias y muy amables y feliz noche para todos y todos muchas gracias compañero Emiliano tiene la palabra a Sojón Vitor y se prepara a la compañera Siga compañero ¿Me escuchan? Sí señor Siga Vale mi nombre es Ferney Santofimio presidente de la Junta de Vivienda El Palmar de aquí de la ciudad de Ibagueto, Lima los compañeros de Socomvitor me prestaron su correo para poder escucharlos a ustedes saludarlos a todos ustedes presidente del Observatorio Nacional Comunal y a todos a usted don Guillermo saludarlos contarles varias cosas uno que los ibagreños están bastante están muy preocupados por el tema del registro único beneficiario se conformó una mesa nacional con el Ministerio de Hacienda la Confederación el Ministerio del Interior el Ministerio del Interior y entre otros y no tenemos información parcial de cómo ha avanzado ese tema el acuerdo con el enfoque diferencial para la Junta de Acción Comunal y lo que tiene que ir con el registro único de beneficiarios entonces estamos preocupados y el 11 de noviembre nos reunimos para ver para mirar se vino y se elaboró un documento se está trabajando el documento esperamos tenerlo un poco preparado para el 27 de noviembre que estamos invitados a la audiencia pública allá en el Congreso de la República entonces ahí hemos venido trabajando nos preocupa que todos los comunales estemos hablando el mismo lenguaje a nivel nacional hay más preocupación en un sector que en otros los otros sectores están como muy desprevenidos del tema muy despreocupados del tema y eso sí nos preocupa bastante pero me gustaría saber la versión de usted don Guillermo como presidente de la cooperación lo que tiene que ver con la Junta de Vivienda de Comunidad del Palmar actualizamos estatutos ya están actualizados hace unos 8 o 9 meses están actualizados cierto y celebramos celebramos el día de la acción comunal este 11 de noviembre nos reunimos varios presidentes de la acción comunal por la iniciativa propia no por la administración municipal sino por la iniciativa propia y celebramos nuestro día de la acción comunal obviamente esperamos hacerla en la primera semana de diciembre un poco más amplia y con eventos culturales es como la propuesta que tenemos y las preguntas que le hago a todos los compañeros de la observatoria a usted personalmente don Guillermo muchas gracias muchas gracias compañero por su tiempo Reinaldo Peñalosa y se prepara Norberto López Reinaldo Peñalosa buenas noches Reinaldo Peñalosa Reinaldo Peñalosa buenas noches tiene la palabra el compañero Norberto López Norberto López Norberto López Norberto Bernal López tiene la palabra bueno tiene la palabra el compañero Octavio Giraldo muchas gracias muchas gracias gracias por darme la palabra nuevamente buenas noches para todos y todos respecto a la pregunta de el gobierno Cardona respecto a cómo van a reformar los estatutos de acuerdo de lo que me han informado en el dato creo que la reforma avanzaba en un 70% en 35 municipios del departamento de Alguila tenemos unos municipios que están un poco atrasados como es el caso de Neiva pero Neiva es de entidad de inspección control y vigilancia propia un poco avance en 30% y hay unos cuatro municipios que también están un poco quedados en el tema pero bueno se han logrado plantear la sensibilidad de inspección control y vigilancia de Neiva Picadito y departamental están muy muy al pendiente de ese tema importante el tema de comunalicos y fortalecer ese tema en ese foro que se va a tener y pensar en el tema del trabajo pedagógico con niñas y niños y es importante también doctor Guillermo no sé cómo irá el tema de la cátedra comunal y con respecto a lo que usted menciona del agua también será importante mirar cómo va el tema de la de la promoción de la restauración ecológica los dos temas que están concebidos en la ley 2166 artículo 94 para lo de la restauración ecológica y para lo del tema de la cátedra comunal pues está establecido en el artículo 86 y igual tenemos preocupación con referente a lo relacionado con el registro único comunal también saber doctor Guillermo cómo va ese tema y no echar en saco roto que podamos en este año 2024 que podamos hacer las mesas de emprendimiento de política pública comunal y formación de formadores pues para el caso del departamento de política muchas gracias Fernando por el espacio muchas gracias a usted compañero por su participación y sus aportes tiene la palabra Asojuntas Vélez de Santander Asojuntas buenas noches buenas noches para todos habla Alba Pontecha desde Asojuntas Vélez Santander respecto a la pregunta que nos hacía el doctor Guillermo de los estatutos quiero decirle que bueno pues por parte de la junta aquí del barrio Palmira la cual lidero los estatutos ya ya están aprobados ya en cuanto a eso ya avanzamos en los estatutos a nivel municipal somos 88 juntas de acción comunal en el municipio y más o menos en un 40% hemos avanzado y acá se dificulta mucho el tema de estatutos porque las personas pues están acostumbradas a los presidentes las juntas están acostumbrados como a aprobar estatutos el formato que que tenían que les entreguen por parte de la casa de participación ciudadana entonces digamos que se les ha ido cambiando como ese paradigma y pues hemos estado atentos nosotros como a la junta de entregarles capacitación aunque es un poco complejo porque acá no tenemos recursos para para desplazarnos a los diferentes a los diferentes sitios y es un municipio disperso y y lejano en cuanto a la topografía del sector entonces hay mucho por hacer y faltan todavía juntas porque hay que lo hagan y pues nosotros desde eso juntas estamos dando el apoyo pero está un poquito complejo eso era lo que quería aportar en cuanto a esa pregunta muchas gracias y un saludo para todos muchas gracias compañera Alba por su participación cerramos la primer tanda de preguntas por el anterior Naranjo Camargo tiene la palabra Naranjo Camargo muy buenas noches se llama Nayiro José Camargo Pénago de la Macarena Meta qué pena con usted ah bueno Nayiro 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 señor Nayiro José yo tengo la siguiente con respecto a los estatutos de la acción comunal la junta de acción comunal del barrio donde yo resido no hemos podido o no han podido reformar los estatutos porque la gerencia de acción comunal del departamento del meta como decía mi doctor Pérez ahorita les ha impuesto a la junta de acción comunal unos estatutos yo este tema lo he hablado con el doctor guillermo y hasta aquí la junta de acción comunal donde yo resido repito enviaron los estatutos los aprobamos pero la gerencia se los devolvió porque no los hicieron los formatos que ellos tienen que le están imponiendo la junta de acción comunal entonces yo si saludo muy respetuosamente al doctor Pérez que lo que él decía ahorita pues es la realidad que vimos en el departamento del meta porque la acción comunal del departamento del meta se volvió un poco de corrupción politiquera que no tienen ahí esa manera entonces yo si yo sé que el doctor Pérez es muy juicioso en ese tema de acción comunal y ojalá que él desde donde se encuentra que nos apoye en ese tema para ver cómo soltamos ese nudo de esa politiquería que hay en la gerencia de acción comunal del departamento del meta muchas gracias feliz noche para todos muchas gracias compañero doctor Guillermo señor mire muy puntualmente de San Marcos Miguel chévere que usted dice que han avanzado como en un 90% de los estatutos muy importante ya había Luis Ángel ahí Miguel para los comunalitos no sé si Luis Ángel le quiere dar su teléfono para que se comunique profesor Luis Ángel buenas noches doctor Guillermo y demás compañeros tan importante espacio de la acción comunal de Colombia Guillermo ya por el por el interno pues en el chat dejé mi número pero de igual manera les pido pues que quien quiera inscribirse o que lo ingresemos mejor al grupo de whatsapp de la red comunalitos porque pues humildemente yo soy quien administro el grupo Luis Ángel Vélez del grupo de concordia entonces anoten mi número por favor de whatsapp para que me escriban y con mucho gusto los ingresos perdón lo que pasa es que la otra vez me llegó una cantidad de números impresionantes y a veces uno les hablaba y no contestaban entonces es complicado pero lógicamente siempre logramos ingresar mucho mi número de whatsapp 320-689-4858 repito mi número 320-689-4858 agradecer también pues a a Juan José Ray Goza que nos extendió la invitación a todos y a todas este foro va a ser el próximo jueves 21 de noviembre a las 4 de la tarde entonces para que nos conectemos todos y pues obviamente demos nuestros aportes sobre todo lo que tiene que ver con los comunalitos porque es muy importante doctor Guillermo que ojalá y en el Congreso Nacional Comunal en la ciudad de Yopal nos dieran un espacio nosotros queremos que pueda reatar un documento de acuerdo a lo que salga allí en este foro que bueno también poder invitar yo que le mandé la invitación a la presidente de la Federación de Pereira perdón a la doctora María Isabel que es la secretaria de Educación de nuestra confederación para que ella también nos pueda acompañar y podamos hacer un trabajo articulado con el tema de los comunalitos en aras pues a la integración intergeneracional que es trabajar articulado con niños adolescentes jóvenes adultos jóvenes y personas mayores porque todos en Nación Comunal somos muy importantes y no podemos hablar de relevo generacional sino de integración intergeneracional gracias muchas gracias profesor Luis Ángel Vélez de Concordia Antioquia mire además para para Miguel y yo tengo programada un taller allá en San Marcos el 4 usted ya sabía Miguel Miguel ¿me oye? de San Marcos bueno nos comunicaremos después con él en Fique mire Fique yo creo que no hay que confundir las ofertas de los funcionarios del Estado con una organización política es decir el pacto de una organización política y ninguna identidad del Estado puede hacer ofertas a nombre de un movimiento político yo creo que hay que tener cuidado en esa parte es decir no hay que confundir un movimiento político como el pacto con las ofertas que hagan funcionarios porque si hay una tendencia muy grande en muchos funcionarios por debilitar las ofertas del gobierno eso yo creo que es claro es decir porque son funcionarios que tienen mucho tiempo allí y son casi que los que toman decisiones o iluyen las decisiones yo solamente me interesa al doctor Jorge Pérez no sé si está pero le estaba enviando creo que es muy grave lo de las amenazas que él dice le estaba enviando el teléfono a la coordinadora de las mesas de garantías ah doctor Jorge en las mesas de garantías le envió el teléfono de Kelly ¿por qué no usted habla con ella si quiere le dice que hablamos y programamos en efecto una mesa no sé si para para lo que falta el presente año ¿sí? para lo que falta el presente año sobre el formador de formadores lo que tenemos claro y estamos pendientes de sacar una solución con el interés del interior es que todos los formadores tanto los que pasaron por la universidad militar inclusive como los que vienen del tiempo atrás hay que reavaliarles el certificado eso lo tenemos claro es decir inclusive los de la universidad militar que no confiaron con requisito metodológico del programa las obras la intensidad la metodología tienen un certificado firmado por el presidente anterior de la cooperación y eso nos nos compromete como cooperación el que firmó fue la persona jurídica y si no lo reconocemos fácilmente pueden interponer una demanda por detenimiento patrimonial entonces yo en eso he sido muy cuidadoso y lo que hemos dicho y le he propuesto al ministerio es que hay que reconocerlos a todos si se va a hacer un proceso de validación que estábamos proyectando debiéramos estar en ese momento en el proceso de validación pero hubo unas dificultades ahí contractuales con la CIP que por un por firmar el compañero actualización con la universidad pedagógica nos ponían a certificar un aporte en otro tanto de recursos de la cooperación y yo le dije que nosotros no podíamos certificar más de lo que realmente se puede ejecutar nos ponían a certificar más o menos doble pero nosotros porque en su convenio en el convenio ellos como entidad internacional se comprometen en un complemento en trabajo pero nosotros no podíamos asumir ese compromiso entonces ese proyecto se quedó ahí en veremos tengo que esperar ya que termino este año es como recomenzamos el otro año pero le voy a decir recomenzar el próximo año con ese proceso de actualización actualización y validación en eso vamos bien profesor Emiliano no mire Emiliano cuando los chinos tienen un refrán un dicho muy universal no de comida enseña a trabajar ¿cierto? no de pescar enseña a pescar pero cuando se está ahogando el paciente toca tirarle el el salvavidas son casos como nuestro amigo Yela un excelente dirigente comunal de Tomaco que perdió un ojo está a punto de perder otro yo no encontré otra opción que pedir un auxilio una solidaridad no sé cuánto habrá llegado porque pues dimos el mequi de él pero si hay que hacerlo y claro también hay que insistir en que el gobierno de que ascienda de otro sector favorable al proyecto de ley que establece un recurso para básicamente el problema está parado en que es un seguro de vida para los comunales en las zonas de conflicto lo que ha dicho el gobierno en este momento no puede porque la situación fiscal del próximo año es crítica es disminuir más de la mitad el total de recursos a ejecutar entonces hay que ser objetivo en esto yo no creo que aquí no hay falta de voluntad del gobierno lo que creo es que no hay el recurso cada quien es libre de tener la interpretación y según su posición política dar sus opiniones a nadie se les puede negar que diga lo que quiera decir pero yo creo que hay que entender que eso es un problema fiscal concreto y por qué un problema fiscal concreto porque es que hay un servicio de la deuda pública de 120 billones de pesos 120 billones el presidente de un que recibió con 30 billones de servicios de la deuda es decir pago a la banca nacional e internacional y este gobierno la recibió con 120 más o 205 billones por el problema del fondo de gasolina que le ha costado políticamente mucho al gobierno ahí está el déficit fiscal ahí está entonces hay que hacer objetivos en todo este análisis a su comunal de a su de 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 Ibagué a Socomu y de Colbueno la posición de la confederación frente al R.O. es la misma de siempre no se le puede imponer a la acción comunal un requisito que se le está exigiendo al sector privado la acción comunal no es sector privado es sector comunal sector comunitario y lo que habíamos acordado con el director anterior de la DIANA con el doctor Ruiz que hoy es ministro de desarrollo era un R.U.V. diferencial es decir que si bien habría que establecer el R.U.V. para algunos organismos comunales que fueran por lo menos en los términos que se establece hoy en día la retención de la fuente para quien causó retención pues tiene que declararla y de alguna manera causó alguna actividad económica como para declararlo pues que lo declare pero no es que no tienen motivo alguno para tener que declarar ese es el punto de partida y suscribimos o bueno suscribió el director anterior una circular que es un acto administrativo diciendo que seguíamos trabajando en la construcción de esa política diferencial en lo del R.U.V. en el mismo tema que ya les dije en la retención de la fuente en la declaración exógena cuál ha sido el problema que con el actual director no hemos podido encontrarnos para que continuemos ese proceso y si a todos nos preocupa porque nos está quedando ya casi un poco más de dos meses el plazo nosotros logramos suscribir un aplazamiento por seis meses que se vence el último de enero de acuerdo eso lo hicimos nosotros eso lo escribí yo con el con el director anterior el problema que tenemos con este es que no se ha sentado y estamos haciendo toda la vuelta posible para que en efecto suscribamos ese RV diferencial en este estamos en la posición la misma que hemos tenido todo el tiempo no la hemos cambiado la misma que hacemos desde el comienzo Guillermo una aportación ahí lo que pasa es que la vía nuevamente ya comenzó a enviar correo a todas las juntas de acciones comunales avisándole sobre este proceso pues ahí no va a tocar es que hacerle una demanda por por violación a los derechos humanos porque lo que está generando es pánico la diana lo que está generando es pánico con eso es decir si alguien ha enfrentado ese problema hemos sido nosotros y hemos llevado el caso inclusive hasta el tema de derechos humanos diciendo que la diana está generando un pánico innecesario y desafortunadamente el problema no son propiamente el problema son los contratistas de la diana que como tienen que entregar un producto a quien encuentra más fácil de convocar porque más son los que vamos a todos los que nos convocan son los comunales son los contratistas los que vienen digamos como generando este pánico y persiguiendo la acción comunal eso lo pedimos denunciando pero definitivamente si en estos días no hay avances nos tocará que salir a a declarar públicamente que la diana no quiere resolver el problema porque desafortunadamente entienden es así pero la posición es absolutamente clara y consistente no lo hemos cambiado para nada y lo que hay hoy lo hemos logrado como confederación comunal en eso pues no quiero que tengamos dudas ok y de aldo bueno bien lo de los estatutos es muy importante saber que vamos por lo menos en la mitad que diría que con lo informe que tiene usted aquí digamos como por la mitad lo de la cártera comunal octavio la tenemos configurada con la ptc en estos días me decía el pecano derecho de la ptc que se reúne con el viceministro de educación a mirar si le da vía libre a aprobar la cártera son procesos fáciles ya se tiene elaborado el documento pero toca que el ministerio de educación apruebe la cártera coronal para que la aplique varias universidades digamos la ptc dirá nosotros la aplicamos o otra universidad que la quiera aplicar que la aplique si nosotros somos un poco coautores de esa cártera comunal tanto en la parte de contenido como en la metodológica pues la pueden usar varias universidades que quieran desarrollar una carrera que llame participación y acción comunal o participación planeación y acción comunal que es como le hemos llamado bueno lo de restauración ecológica el tema hoy en día va mucho más allá yo creo que con este iniciamos aquí toca ir a un tema mucho más de fondo aquí nos toca avanzar una reforma constitucional que diga que la mayor parte de recursos de libre inversión y de actuación del estado debe orientarse a la recuperación de cuencas de ríos y quebradas y construcción de reservorios de agua eso lo hemos dicho todo el tiempo como planes de desarrollo comunales pero es el tema más urgente hoy con esto comenzamos todavía hablando aquí del tema muy grave que tiene Bogotá y toda la cordillera oriental en parte de la central el huila se alimenta de ambas mitad y mitad ¿no? es decir es muy grave el tema del ambiente el tema del ambiente es el tema del mundo a mí muchos comunales me dicen oiga ¿y qué hacemos para que los jóvenes se metan a la razón comunal? yo les respondo ¿y qué hace la razón comunal por los jóvenes si solamente piensa en arena y cemento en tapar huecos y el mundo se nos va a acabar así de simple la naturaleza se está acabando y pareciera que no hemos despertado no hemos siquiera sido capaces nos estamos hundiendo todos juntos escasamente nos miramos ni nos sonrojamos ni nos tiramos la mano unos con otros para hundirnos menos rápido así de grave la situación si se acabó el agua se acabó la vida ¿dónde estamos nosotros? yo creo que es el tema mucho más de fondo y te quiero la invitaración quienes estén de Bogotá cerca de Bogotá este miércoles en el salón comunal de barrio Sevilla en la Caracas con calle segunda para avanzar con un equipo grande allí en este tema de los reservorios de agua y mirar cuántas y qué familias y juntas comunales tienen espacio para hacerse en Bogotá y a sus juntas de Vélez pero 40% pero yo creo que en el caso de de Nairo yo le rego un favor Nairo ¿por qué no lo que usted nos dijo hoy aquí que es que la gobernación está rechazando los estatutos porque no aprueban los que ellos se elaboraron ¿por qué no nos hace esa nota escrita para poderla hablar con el ministerio y el interior? Lo mismo hace Villavicencio Por eso Jorge es decir si hay unas notas escritas con mucho gusto me las envían por whatsapp nos llaman y por correo preferiría por correo a olivamoreno107 arrojime.com porque eso es una clara violación a la autonomía comunal la única función del estado frente a la subcomunal por artículo 103 no lo olviden que reacción muestra de la constitución del 91 es apoyar estimular y fomentar pero no perseguir ni violar la autonomía ni imponer artículo 103 el estado apoyará según el estado apoyará estimular y fomentar a las organizaciones comunales sociales solidarias respetando su autonomía y la primera autonomía que tiene una junta comunal es aprobar libremente sus estatutos Guillermo qué pena pero es que aquí las IBC interpretaron de manera diferente ese artículo y basados en ese artículo se están metiendo en todo lado hacia allá o juntas allá ellos entran basados en ese artículo interpretándolo mal y por qué no varios de ustedes así ya como junta como asociación piden una intervención urgente en el interior sobre la IBC de la gobernación y nos dé una posibilidad concreta de poder promover esa intervención una visita una intervención una visita a la gobernación a una reunión donde estén comunales donde abierta es decir aquí este proceso tiene que ser abierto pero que haya un argumento escrito concreto en Iron Jorge y me agrada que haya vuelto porque nos preocupa que con tanto tiempo que llaman esta lucha que usted se ponga y se disguste pero Jorge y hagamos Jorge hagámoslo de la mesa de garantías también le mande a los teléfonos de Kelly si usted la llame una fecha con ella listo creo que ahí vamos no Fernando ok doctor Guillermo quiero darle la palabra nuevamente al doctor Jorge Pérez doctor Jorge si se prepara si esta cosa bueno gracias dos cositas pues ya lo de estatuto ya lo hablamos también lo de los comités de emergencia hay un video del ministerio impulsándolo pero tenemos el mismo inconveniente ni la gobernación ni la alcaldía apoya ese tipo de procesos entonces nosotros podemos crearlo pero quedamos solos esa sería otra manera de cómo impulsamos esos comités que también no sirven para el problema del agua recuerden que en enero se impulsaron algunos por la cuestión de incendios ahorita la volvieron a decretar y eso no serviría para el agua y para 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 todo lo que tiene que ver con el medio ambiente entonces no sé qué herramienta podemos buscar para que los gobiernos locales atiendan esa directriz de los comités que si creamos los comités pues vamos a tener una fortaleza eso sería una una de las opciones la posibilidad de poder hacer la la gestión de ambas cosas lo de lo de seguridad de los de los comunales y el comité con relación a comunalitos aquí no fue parado el proyecto por la alcaldía porque la ley dice que el ministerio regulará o reglamentará y que hasta que no esté ese decreto reglamentario incluyendo comunalitos y cátedra pues ellos no podrán apoyar no sé si esa es una razón verdadera y cómo podríamos agilizar ese proceso porque aquí tanto la alcaldía como la gobernación nos paró el proceso hay algunos ejercicios de comunalitos que se están haciendo pero de manera individual eso es otra opción que tenemos para trabajar y rogar el favor de que nos nos ayuden con la situación de seguridad Guillermo es que en el mes de abril habían 130 intervenciones de la ONP hoy estamos en 830 datos oficiales no inventados por Jorge Pérez eso para una ciudad de 600 mil habitantes es terror físico terror entonces impulsemos estos aspectos para poder trabajar realmente con nuestros compañeros tenemos infinidad de proyectos que por la incomprensión de los municipios y de la y de la gobernación no salen adelante el presupuesto nos ha sido negada la participación incluyendo la posibilidad de intervenir en el consejo y de hablar con el alcalde a todas las asociaciones de Villavicencio el alcalde no lo ha recibido el consejo se ha negado a dar los espacios tanto en el primer semestre como en el segundo entonces mire que la situación es muy difícil porque ni siquiera conocen las normas y salen con cosas que no nos permiten trabajar esa es como la situación de inmediato haremos la solicitud y se la enviamos a Guillermo para poder hacer la intervención de aquí aquí ya no nos llaman formadores porque para ellos no existimos porque el ministerio les dijo que se iba a cambiar entonces no existimos los formadores de formadores para ellos somos desinformadores dicho en público por el director de participación que nosotros nos convertimos en desinformadores y que no reconocen la capacitación que esos títulos que alguna vez tuvimos lo podemos colgar en el comedor eso es la administración de Villavicencio le agradezco Guillermo lo que podamos hacer estoy pendiente mañana mismo de envío los documentos Nairos muchas gracias tenemos que apoyarnos porque sabemos que es lo que pasa en la Macarena también gracias muchas gracias compañero por su participación muy buenas noches doctor Guillermo Cardona usted nos ha enseñado que uno debe insistir persistir hasta lograrlo ahora usted acaba de decir compañero sobre el requerimiento que nosotros necesitamos para que el gobierno nacional nos dé un incentivo ya que las personas que no no están dentro de juntas acciones comunales y están recibiendo dicho incentivo entonces por qué no se pasa nuevamente la solicitud hasta que ellos den respuesta por escrito porque las palabras se las lleva el viento entonces también sobre los estatutos ya Filadelfia gracias a Dios ya en la otra semana nos entregan la resolución solamente tuvimos un simple detalle que no aparecía especificado la localidad donde nos encontrábamos porque ahora se llama localidad 1 distrito cultural histórico entonces ese fue el único detalle que tuvimos pero ya gracias a Dios la próxima semana tenemos ya la resolución de los estatutos gracias muchas gracias compañera asista Bernardo mercado tiene la palabra Bernardo mercado sí compañero buenas noches para todos y todas bueno primero manifestarle que en nuestro territorio Carmen de Bolívar se presentó el plan de desarrollo legislativo comunal y debatimos en mesas temáticas en donde se aprobó el plan de desarrollo que hemos incluido lo otro los estatutos también lo tenemos actualizado y tenemos el segundo debate el martes en el consejo para ir mirando presupuesto yo a Guillermo le pedí unos unos tics para poder debatir ya que el consejo nos dice que ellos no tienen la facultad para agregar proyectos o presentar proyectos solamente la administración está bien vamos para el segundo debate que es el mar el otro Guillermo nuestro amigo acá es decirle que en el departamento de Bolívar se instaló una mesa de garantía y hasta en este momento desconocemos realmente dicha mesa de garantía en nuestras regiones como el sur de Bolívar y Monte de María alertas tempranas por noquier solamente en mi municipio hay cuatro una regional y una departamental sur de Bolívar igual anteyer hubo un enfrentamiento y no pasa nada con la mesa de garantía ni la conocemos porque no se nos ha explicado pero también a estos que hablan a estos servidores delegados oficiales de las federaciones somos cuantados por los mismos miembros de la organización por hablar porque hay no solamente en mi departamento sino en casi toda Colombia como lo dice nuestro amigo Jorge Pérez están articulando con los gobiernos actuales y aquel que habla lo excluye la confederación sacó una convocatoria Guillermo en donde dice que van a ir varios secretarios escogidos y eso nos por ese punto nos quita de participar en la asamblea nacional siendo delegado oficial de la federación del departamento de Bolívar por hablar y tener diferencias con nuestro presidente de la federación son diferencias políticas ideológicas que no puedo callar porque realmente este gobierno departamental está actuando de una manera que no se acorde con lo que dice la ley 2166 en los convenios solidarios pero como que articulan y son ellos los que dan los los tiquetes y la federación y unos tics las leyes para interpretarla y también para evadirla como también dijeron que podían ir secretarios está bien nos sacan a nosotros como delegados oficiales con credenciales en las federaciones y van otros suplantando el derecho y ya Guillermo usted lo sabe muy bien y es un peligro un riesgo que tenemos acá tenemos amenazas fuimos atentados hace pocos días y eso nos preocupa uno de los que ha dos obstrucciones callar o retirarnos como comunales no tenemos apoyo de ningún estamento así sea nacional porque la UNP todavía en dos meses y medio del caso todavía no ha presentado la iniciativa de protección a nosotros los comunales es lastimosamente Guillermo pero hay que hablar la verdad y la verdad si le duela hay que decirla porque hoy estaré de pronto mañana no estaré pero otro amigo puede caer también como puedo caer yo muchas gracias compañeros muchas gracias compañero Bernardo Mercado compañero Oscar Montrago tiene la palabra dice prepara José Jesús Pachón si muy buenas noches para todos los comunales acá presentes doctor Guillermo Cardona que o Fernando muy buenas noches más que de pronto se dio un aporte bueno respecto a los estatutos algunas juntas con las que él está colaborando la mayor parte pues desconocen el procedimiento como debe de hacer y se seguía más que todo con la plantilla que envía las casas de participación ahí hay que incluir los límites y las comisiones empresariales en algunos de los estatutos para pueblos radicales que no lo permitan bueno eso ya va adelante pero más que eso tenemos problemas son con las resoluciones de dignatarios de los cuales alguna junta ya ha nombrado nuevos presidentes o renunció la secretaria o renunció el vicepresidente entonces en esa actuación de esa resolución de dignatarios nos están devolviendo todas las casas de participación bastante complicado me imagino que por el desconocimiento de la norma tanto de los comunales como también allá en la casa de participación quería hacer el aporte con respecto a las chips que tengo ahí algo pendiente o algo con una inquietud con lo que está hablando el doctor Guillermo de reforestaciones ecológicas pues aquí hay algunos proyectos que así aprobaron en Santander de los cuales yo los postulé a un maria juntas donde van a 32 millones de pesos y para unos encerramientos forestales hay tres modalidades que son reforestaciones encerramientos forestales encerramientos de cuentas hídricas y algunos invernaderos que se van a hacer también para hacer las reforestaciones y esto ya está en caracterización ya está toda la parte de haciendo las visitas a terreno y va adelantando ya bastante adelantado este proceso de lo de las chips para las reforestaciones ecológicas o algunos proyectos más que eso era mi aporte buenas noches para todos y acá presente como comunal desde Bado Real Santander suena muchas gracias muchas gracias compañero Oscar tiene la palabra el compañero José y se prepara Víctor de Santander muy buenas noches para todos y todas y en cuanto a los estatutos eso ya está en la oficina de control y vigilancia aquí de la de Tuacho pero también hay una modalidad ahora que llaman la gobernanza del agua también en el ambiente de Boyacá hay dos cerros por medio de los cuales pasa una quebrada ya había hecho una visita el exgobernador de Boyacá y el actual gobernador del ingeniero maya también había hecho visita el exdirector de la cara Sanabria y el director actual en Vallesteros pero últimamente nos han manifestado a la comunidad que ese embalse ya no va y sabemos por palabras de científicos de que cada vez los extremos climáticos van a ser más intensos y más graves tanto en cantidad como en deficiencia nos preocupa porque es que ya se habían hecho estudios de factibilidad y pre-factibilidad entonces no entiendo cómo hacen una inversión y después como dicen ahora se patrafea es un embalse que no es de gran tamaño pero sí podríamos retener agua porque mucha agua pasa por allí y casi que no la vi y no la retenemos para futuras necesarias eso es muy preocupante no sé a dónde habría que acudir porque eso ya hay unos estudios bastante avanzados ahora dicen que no hay presupuesto para la compra de los previos a inundar entonces el doctor Guillermo Cardona no sé a dónde habría que escalar ya ese proyecto porque sí es bien interesante y de mucha importancia para la comunidad a futuro cuando existan sequías acabamos de salir de una sequía muy intensa y muy preocupante ahora ya empieza a llover y hay suficiente agua que está pasando porque es mucho sector pero esa es la última noticia muy preocupante muchas gracias buena noche muchas gracias compañero tiene la palabra el compañero Víctor García de Vélez muy buenas noches nuevamente para todos los compañeros de todo el país y compañeras comunales la pregunta es para el doctor Guillermo Cardona doctor Guillermo Cardona en qué va la minuta de compra eficiente qué ha pasado con eso qué ha pasado con los artículos que se demandaron no ha salido nada gracias muchas gracias compañero Víctor y cerramos esta ronda de preguntas con Luis Ángel Vélez Correa interviene después Guillermo Cardona Luis Ángel Vélez Correa nuevamente buenas noches muchas gracias por el espacio reitero Luis Ángel Vélez Correa soy delegado nacional a la Confederación por la Federación Comunal de Antioquia coordinador de la Red y las comunidades del sueste vivo en el municipio de Concordia bueno la primera pregunta que hacía nuestro presidente Guillermo referente a los estatutos pues en mi Junta de Acción Comunal de Base que es Perea Santarrita parte alta pues ya los estatutos están aprobados de hecho los habíamos remitido a IBC nos los devolvieron le hicimos unos ajustes y ya pues nuevamente volvió a ser digamos aprobado por la asamblea entonces estamos pues a la espera también que que IBC nos los apruebe de parte de nuestra Federación Comunal de Antioquia también fueron aprobados los estatutos las comunidades de Concordia también vamos ya muy adelante con los estatutos porque tenemos un modelo inclusive que hemos sacado de muchos digamos de muchos modelos de estatutos creo que un 70% del modelo de estatutos del doctor Guillermo de la Confederación entonces más o menos pues así vamos como en el tema de estatutos no quiero pues también dejar pasar el espacio nuevamente para invitarlos e invitarlas para que trabajemos fuertemente en el tema de las juntas de acción comunales infantiles de los comunalitos me parece pues como inaudito lo que plantea un compañero de la ciudad de Villavicencio que el alcalde o en este caso el consejo o la asamblea pues no no entendí muy bien creería que es el consejo que les paró el proyecto de acuerdo presuntamente porque pues aún no está reglamentado en este caso por el ministerio de educación lo que tiene que ver pues con con el tema de la cátedra comunal que eso lo establece en el artículo 87 sobre la pedagogía y el parágrafo que habla específicamente de este tema pero es que una cosa es la cátedra comunal que la ley establece que se realizará en el mes de abril y otra cosa es un acuerdo municipal que es de resorte municipal que ya es el alcalde o la alcaldesa como en el caso de nuestro municipio que fue quien reglamentó el acuerdo porque allí habría o hay una violación clara en este caso lo que tiene que ver con la autonomía administrativa de los municipios sino que para eso no existirían los municipios el régimen municipal pues entonces no tendría ninguna razón de ser entonces es un tema exclusivo y me parece que más es voluntad política porque lo que hemos escuchado de los compañeros comunales del departamento del meta es que allá no hay voluntad política de los mandatarios para apoyar la acción comunal y pues creo que sí hay que trabajar fuertemente esto y mirar porque lo otro es también tocaría entonces utilizar herramientas constitucionales para que ustedes defiendan sus derechos como lo es por ejemplo la acción del cumplimiento entonces no tengamos miedo a ello porque si eso fuera así pues el acuerdo municipal de nosotros lo hubiera objetado la gobernación de Antioquia en este caso la jurídica de la gobernación y no al contrario está operando ha sido un modelo a nivel nacional y de hecho en otros municipios del país también lo han adoptado que nosotros felicitamos y que agradecemos pues que concordia con la venia pues de nuestro presidente de la confederación del presidente de la federación comunal de Antioquia Julián Higuita pues nosotros hayamos podido digamos trabajar y seguir trabajando en este tema de los comunalistas en Colombia que queremos que todo el país trabajemos unidos y que ojalá en todos los municipios de Colombia este acuerdo municipal fuera replicado para que cada municipio lo adopte y lo trabaje directamente en su territorio reitero teniendo claro lo que es la autonomía administrativa agradecemos y cualquier cosa estamos a la orden reitero que bueno que nos puedan acompañar en el foro del próximo jueves 21 de noviembre a las 4 de la tarde y que nos sirva como insumo para que por favor en el Congreso Nacional Comunal podamos hacer una ponencia porque es importante trabajar en este tema que bueno que el Secretario Ejecutivo por favor si señor que el Secretario Ejecutivo de Comunalitos de la Confederación también se una a esta propuesta porque necesitamos darle muy duro a este tema si nosotros no empezamos por los niños difícilmente entonces vamos a poder hacer un trabajo articulado muchas gracias muchas gracias compañero San Guillermo señor venga a ver pero sobre los comités primero las mesas de garantías por resolución 301 de abril de este año logramos modificar una resolución anterior que había sobre mesas de garantías comunales que es lo novedoso de esa resolución que crea o da la opción de crear las mesas de garantías departamentales con participación de sector gobierno procuraduría de la 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 fiscalía y una presencia importante de los comunales lo importante es que lográramos es decir este tema de derechos humanos de amenazas de homicidios y eso es muy grave queremos encontrar una fórmula que le permita a cada región como profundizar y saber cuáles son las rutas de solución un tema clave que hay que resolver también es que la ley 1551 artículo sexto numeral literal dos dice que cada municipio debe tener una política pública o una política y programas y proyectos de apoyo a los dirigentes comunales en el ejercicio de sus derechos en el territorio es un tema clave sobre el cual hay que avanzar valería la pena que muchos de ustedes que tienen pena para hacer los derechos interpongan una acción de cumplimiento ante el contencioso de cada departamento de un contencioso administrativo ante la alcaldía pidiéndole a la alcaldía que diga cómo se cumplió en el plan de desarrollo ese requerimiento de la ley 1551 es decir que el plan de desarrollo tenga un programa proyectos y recursos para apoyar a los amenazados apoyar a las familias de los amenazados y de las víctimas en fin que cumplan es decir la idea es que aterricemos todos estos derechos humanos más hacia los departamentos tenemos todos los sistemas legales pero hay que actuar lo otro que usted plantea ojo el comité de emergencia la ley 166 en el artículo 30 en efecto establece que cuando se aclare la emergencia en el país o en un territorio se deben crear comités de emergencia comunales lo que le estamos diciendo al gobierno es en estas normas sobre emergencia diga que los comités de emergencia comunales municipales hagan parte integral del comité de emergencia municipal pero también que hagan parte integral en la formulación del plan de mitigación del problema de la emergencia porque siempre tiene respondiente la emergencia de la comunidad y allí generalmente con eso comunal pero una vez se resuelve el problema más grave llega el estado con un poco plata pero si la de la pida de los niveles más altos de corrupción en Colombia son los recursos que se dan que tienen a la emergencia porque no tienen muchos requisitos para asignar casi que es declarar una zona de emergencia y se tienen recursos nosotros hemos dicho todos los planes de emergencia de solución de contingencia se quiere de medio largo plazo de inconstitucional subcomunal en ese tema estamos porque salió el decreto pero como no habla de emergencia sino estado de esos otros nombres que le pusieron ahí al tema ambiental no dio esa opción si Tatulia lo de los incentivos mire de alguna manera buscamos que la pasada ley reforma pensional se incluyera un incentivo para comunales que pasada la edad de 62 años no tiene acceso a una pensión eso también se cayó pero ya es hora de que la acción comunal deje de estarse llorando de lo que no le quiere aprobar la clase política esa es una solución que la conseguimos si vamos a un acto legislativo o a un referendo constituyente yo por eso insistió tanto en este tema espero que poco a poco me vayan entendiendo hay un poco de sesiones que no ha querido tomar la clase política en favor de la acción comunal como esa porque no a comunales que le han dedicado media vida a la acción comunal por lo menos 20 más años después de 62 años si no tiene la acción de pensión no se le reconoce mínimo vital por ejemplo o por ejemplo que los recursos que antes llegaran cada vereda se gasten con la acción comunal eso lo ha querido hacer este gobierno pero ¿y qué no ha impedido? toda la clase política en los territorios porque la clase política vive esa plaza la clase política colombiana vive de los contratos de los recursos públicos nacionales y departamentales por eso se le ha acusado y ha obstruido tanto el programa de Días para la Paz de Tracabueyas lo que hay en este momento en Días es una obstrucción a ese proceso son enormes poderes allí que lo están impediendo por eso decimos que esa reforma constitucional debe decir que ninguna familia tiene por qué pagar más del 15% total de los ingresos en tarifas de servicios públicos eso no lo va a aprobar la clase política o que cada sojuntas y cada federación sin requisito adicional a alguno sino porque los sigue una asamblea vivamente convocada puede adquirir candidato a cargo de elección popular a consejos asambleas a alcaldías entiéndanme que eso ya no hay que lamentar nomás porque no nos dan eso hay que tomar la decisión digna y activa de ir al referendo constituyente que tanto estamos creciendo nosotros si no seguimos todo el tiempo la decisión comunal lamentándonos y eso no es el camino el camino es reflexionemos no que no quiere conceder espacios a la decisión comunal vamos al referendo constituyente que lo podemos ganar entendamos que eso es así y Bernardo espero que Bernardo que haya recibido el proyecto de acuerdo ese proyecto de acuerdo creo que tiene como unos 15 16 artículos todos que tienen que ver con derechos comunales lo que hay que comprometer al alcalde porque por ejemplo la ley 21 66 artículo 86 dice que hay que crearse un fondo para apoyar las propuestas de proyectos productivos comunales ¿cuáles proyectos productivos comunales? pues los que logran conseguir cada juta comunal en su barrio Sebrea proyectos familiares proyectos familiares ¿sí? hay que hablar entonces si el consejo dice eso pues puede tener razón legal lo que es comprometer también al alcalde apruebenos este proyecto de 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 acuerdo hay que hablar con el alcalde y estos son temas que se resuelven con poder local y el poder local ¿quién es? la gente organizándonos y movilizándonos con la gente hay que superar la etapa de creer que conseguimos cosas porque somos amigos de un concejal y de un político y entonces no tenemos la capacidad de unirnos como comunales para hacer los derechos ese es un problema que hay que resolver en la región comunal porque muchos nos lamentamos entre nosotros en nuestro foro nos lamentamos en nuestro congreso nos lamentamos pero cuando vamos a a a enfrentar a los que deciden en el municipio entonces salimos corriendo estos son temas que hay que ir resolviendo con el tiempo y yo creo que la mesa de garantías ya lo planteamos y la mesa de garantías que si es un magagué yo estuve allá Bernardo de Magagué ha hecho una recorrida por bus desde aquí a Bogotá porque no hay otra forma allá estuvimos en Magagué pero lo que dijimos en Magagué fue que allí las entidades escucharon la preocupación comunal digamos que en tres meses se regresaría otra mesa para escuchar las respuestas del Estado porque en esa mesa muchos funcionarios llegan solamente a decir aquí estoy yo y se van como si usted ha hecho decimos no, no, no aquí no vengan a echarnos el cuento alegre de que ustedes estuvieron y filmaron y se hicieron tomar la foto no ¿cuál es su compromiso? usted en tres meses debe convocarse que nos ayude Bernardo que nos convoque esa nueva mesa para mirar cuáles son los compromisos y no tiene que haber limitación de asistencia todo el comunal que considere que pueda asistir porque hay problemas o tiene problemas debe tener el espacio abierto eso no se puede negar a nadie mire lo que hemos dicho como confederación no sé si usted refiere por lo que dijo como confederación es que los secretarios ejecutivos que son que son de la confederación y que son delegados van directamente en un listado de la confederación ¿para qué? para habilitarle ese grupo un grupo más a cada federación es por eso no son los secretarios de gobierno no los secretarios ejecutivos de la confederación van en un listado de la confederación de tal manera que no se hagan inscribir en la lista de los delegados para que lideremos ese grupo para los delegados es eso pero no se está diciendo que son los secretarios o de otra naturaleza sino los secretarios ejecutivos de la confederación son los que están en ese en ese listado para que si hay dudas quede claro por liberar espacios repito si van 20 que vayan 21 nada más que el secretario ejecutivo va directamente de la lista entonces de la confederación y si le habría ocupado como nada yo sí diría que al congreso los primeros que tienen que ir en la lista son los delegados yo creo que ese es un debate que tienen que dar ustedes internamente internamente en cada federación reúnense los delegados y ayuden a que esa decisión lo que hemos dicho como confederación es los listados se deben hacer a partir de una asamblea democrática en cada departamento entonces que ese proceso se cumpla eso dice la convocatoria y al ingeniero Oscar Buitrago un saludo tiene gusto volver a escuchar por aquí y bueno allá ha habido mucho apoyo para que se hagan los estatutos pero el problema es que en realidad las resoluciones para dignitarios nosotros con esas entidades del estado tenemos muchos problemas por la ignorancia de los funcionarios algunos de pronto se saben del tema comunal es que la acción comunal es una especialización en derechos y muchos y muchos no saben entonces se inventa cualquier cosa entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente mire nunca la voz final en ningún asunto comunal es la del funcionario porque es funcionario la voz final en temas comunales son los estatutos y la ley siempre que aferrarnos a los estatutos y la ley en alto porcentaje quienes más viven los estatutos y la ley son los funcionarios por ignorancia o a veces por perversidad siempre apeguémonos a la ley porque en un alto porcentaje siguen diciendo justos comunales es que lo dijo el doctor tal porque como el doctor le decimos a cualquier banca que hay como funcionario es que se lo dijo el doctor tal no no que lo dijo no que dice la norma que dice el estatuto oigan bien repito artículo 6 de la constitución nunca un funcionario puede decir algo que no puede soportar legalmente si usted se encuentra en un funcionario diciendo tomando una decisión que no puedan parar en una ley o en un decreto o en un acto administrativo eso no va a dar para que lo instituyan por incompetencia porque nadie puede estar tomando decisiones como estado que no puedan soportar legalmente eso lo dice el artículo 6 de la constitución y José Pachón aquí hay otro tema también que plantea Pachón que que hacemos con el agua es decir hombre la acción comunal yo he hecho muchas veces no tiene poder económico puede que no tenga poder de los grandes medios pero tiene el poder más importante para cambiar este país hoy que es el poder de la razón lo que hay que hacer es llenarnos de esa razón sabernos y convencernos que si la tenemos y abrir ese debate en algún sitio mucha gente en el municipio está esperando a alguien que la convoque a dar el gran debate sobre el problema del agua sobre el problema de la soberanía alimentaria sobre el problema de que los recursos públicos se siguen destinando más para burocracia para OPS que para lo fundamental que indice el ambiente abran el debate convoquen a la gente ese es su poder el poder no es la cooperación porque es nacional y la federación el verdadero poder son ustedes ahí en el territorio partiendo de que tenemos el derecho para ese debate nadie en Colombia está diciendo las cosas más claras un día que nosotros con los planes de desarrollo con el tema del agua con el tema de la familia y la comunidad es más gravísimo tan grave el tema del agua como la desigualdad de la familia y la comunidad abramos debates sobre los deseamos poder en el municipio con que puede ser poder ustedes en el municipio abran el debate sobre el tema ambiental pero en general sobre la parte general del plan de desarrollo comunal integren una gran fuerza ciudadana en torno a esa propuesta ese es el poder ese es el poder el poder no viene de las nubes el poder no va a llegar nunca pues en un carro ni en un avión el poder somos nosotros y claro la acción comunal tiene que volver a encontrarse con su comunidad porque muchos a veces se hacen elegir por la comunidad y no es olvidar de un con ello creen que porque tenemos el cargo no van a escuchar por eso no se escuchan porque el alto porcentaje actuamos solos andamos de oficina en oficina solos más tiempo reunimos con la gente hablar con la gente ser más amigos de la gente existe mucho incluso en el acto lúdico cultural y recreativo para que seamos un poder ese es verdadero poder el poder somos nosotros el poder es la ciudadanía hay que entender cómo es que somos poder somos poderes siendo muchos organizados en torno a que organizados en torno a leer derechos a estudiar a ser más amigos mira ahora que viene la navidad entre el 14 de el 16 de diciembre y el 24 es la época en que es más fuerte la acción comunal se reúne mucho en torno a que a la novena hay muchos pretextos que nos llevan a reunirnos y ser fuerte entonces es de aquí no hay que mirar para para otro lado sino hacia nosotros dirá que somos los que tenemos que ser y don Víctor nos pregunta algo que le respondan cada ocho días este no es un debate fácil don Víctor y no creo que porque lo decimos en una reunión o lo repetimos lo resolvimos ya este debate de los convenios solidarios contra los contratos es el debate histórico más importante en Colombia de la lucha de la acción comunal contra la corrupción de la clase política ese es el debate a mí particularmente me ha costado mucho ese debate de que la plata con la acción comunal sea por convenio y no por contrato porque la acción comunal tiene como competirle a los contratistas privados en el municipio por contratos porque ellos manejan la legislación pero si tiene como competirle por convenio porque nunca un contratista va a decir yo quiero retirar la plata con el trabajo de la comunidad así es simple es el debate Víctor yo tengo mire en este momento ando en un debate con el mismo equipo jurídico del departamento nacional de planeación pero ellos acordamos una circular ya hace más de un mes y no la han sacado yo les he dicho es que ustedes simplemente no entienden no quieren entender que la manera como se gasta cada plata con la acción comunal es por convenio estamos pendientes usted dice que rodamos competo bueno si eso hubiera sino más decirlo y que nos dieron que rodamos de mañana de la reunión estamos en esa brega estamos en esa brega que rodamos una relación mucho más directa con el alto gobierno para que nos robamos el tema de los convenios no bueno yo creo que un saludo a Luis Ángel Vélez es excelente comunal allá de Concordia Antiocha estos días voy a ir por Antioquia pero no por allá Luis Ángel voy por Remedios y por otro pueblito se ha dado Remedios pero de pronto lo veo por allá bueno muchas gracias y ¿cuántos segmentos más hay profesor Fernando? doctor tenemos ocho personas nueve personas en línea bueno hagámosle a ver si por lo menos dos segmentos más listos pero espero que esto sirva nos vayan quedando cositas claras Luis gracias ok José Hernández Rivera tiene la palabra y se prepara a su junta muy buenas noches muy buenas noches gracias 70-80% ya tenemos de los estatutos legalizados y aprobados también con su resolución repetida resolución por la Secretaría de Participación Comunitaria y en cuanto en cuanto a las cuencas que está hablando el profesor Guillermo bueno aquí en San de la Argentina no tiene el mismo problema que las cuencas han sido vendidas a personas privadas esa es mi participación gracias muchas gracias compañero José a su junta Vélez tiene la palabra y se prepara Octavio Giraldo bueno muchas gracias se me había olvidado el tema de pedir el favor al doctor Cardona de que aquí en Vélez se nos presenta el inconveniente en cuanto a los juegos comunales que no pudimos participar a nivel departamental porque no hubo claridad en el asunto y y cuando nosotros ya fuimos a averiguar acaso de participación ciudadana no se había levantado un acta ni se había subido la información requerida a tiempo en el Ministerio del Interior y y lamentablemente pues no pudimos pasar a la fase departamental entonces la gente las personas que que estuvieron participando de las juntas de acción comunal y que ganaron pues están muy disgustadas porque pues estaban esperando que fueran convocados para ir a a disputar a nivel departamental y no se pudo entonces para el año entrante pedirle que intervenga ya en el Ministerio del Interior y que por favor nos diga a nosotros directamente porque si vamos a depender de la fase de participación ciudadana pues sigue pasando lo mismo nosotros no no pudimos subir la información porque no había claridad acá en ese tema yo les insistí mucho de que había que levantar un acta no ellos no entendieron lo que había que hacer y no se levantó el acta y tampoco se subió la información de las delegaciones ganadoras a la plataforma cuando nosotros estuvimos averiguando ya nos dijeron no señores ustedes ya están por fuera porque el tiempo era hasta el 15 de octubre entonces no fue por falta de que nosotros no lo realizáramos porque nos tocó aquí con mucho esfuerzo pero ese esfuerzo no se vio reflejado porque desafortunadamente no pudimos seguir compitiendo entonces si le pediría el favor de que nos convoquen a nosotros directamente a las asojuntas de cada municipio muchas gracias muchas gracias Alfa recuerden compañeros que son dos minutos por participación Octavio Giraldo tiene la palabra y se prepara Miguel Vergara muchas gracias Fernando por darte nuevamente la palabra en el que buenas noches para todos me queda claro doctor Guillermo lo del tema del alcalde de la comunidad y me alegra que que se haya avanzado en ese tema pero me queda un inquieto con respecto al programa de restauración ecológica considero que es un tema muy importante es que el artículo 94 de la 21 de 66 dice que dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley se creará el programa de restauración ecológica a cargo del ministerio del interior y el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible quienes podrán suscribir convenios de cooperación con los organismos de acción comunal con el apoyo de las autoridades ambientales competentes con el objetivo de mejorar la gestión ambiental en todo el territorio nacional mi pregunta es ese programa ya ya se creó ya fue creado en ese programa para poder en los territorios escribir y hablar con mayor propiedad de una base de edad y sobre una distribución ya determinada por estos dos ministerios y si ya está creado el programa pues darle miedo al doctor Cardona el acto administrativo mediante el cual se tomó esa determinación con base en este artículo 94 de la ley 21-193 y eso es y agradecerle al doctor Cardona por aceptar la invitación a ser parte de un grupo que yo dirijo en el Huila de la razón comunal Huila que en este momento tiene más de 100 dirigentes comunales y que menciona el 2011 cuando tuve la oportunidad de ser por primera vez presidente de la Federación Comunal del Duque muchas gracias Fernando muchas gracias compañero Víctor por su buen un buen tiempo Miguel Vergara tiene la palabra y se prepara Javier Printo Sierra Miguel Vergara bueno nuevamente buenas noches bueno la verdad que yo participé pero no pude escuchar la respuesta porque tenía problemas con la carga de mi equipo y es para lo siguiente y ya que escuché al señor delegado de la confederación Luis Ángel Vélez el día que nosotros participamos en el foro donde estuvo presente la alcaldesa del municipio de Concordia y un señor concejal del municipio de Concordia dejamos nuestros correos y contactos para que nos compartieran la copia del proyecto de acuerdo y yo creo que ya pasó más de un mes y hasta el momento no he tenido ningún tipo de respuesta pues no sé lo que ha sucedido ahí después otra vez volví a insistir y hasta el momento pues no he tenido ningún tipo de respuesta que me iban a ingresar en un grupo de whatsapp nada que me han ingresado a ese grupo de whatsapp esto es por acá en el departamento de Sucre que precisa exactamente en la mojana sucreña estamos ubicados nosotros por otro lado ahora que escucho el tema del CIP nuestra sojunta de municipio de San Marcos cumplimos con todos los requisitos que ellos recibieron para participar en ese proyecto de reforestación o de este tema ambiental que se está manejando entonces enviamos toda la documentación porque nuestra sojunta cuenta con la secretaría ejecutiva de medio ambiente que era lo que estaban exigiendo hasta donde tengo entendido en el departamento de Sucre solamente cumplieron con los requisitos tres sojunta y hasta el momento pues no hemos tenido ningún tipo de respuesta y por ahí hubo un compañero creo que del departamento de Santander en donde dijo que pues ya ellos allá habían dado respuesta y que ese proyecto creo que está por 33 millones de pesos y que señor de pronto me corrija si me equivoqué el señor que estuvo acá visitándonos se llama se llama Julio Castilla no sé si de pronto usted el señor es de allá del departamento de Antioquia entonces si alguien lo conoce por favor que me dé información acerca de qué es lo que está sucediendo con ese proyecto porque hasta el momento cumplimos con todos los requisitos y no hemos tenido ningún tipo de respuesta muchas gracias compañero muchas gracias recuerde que son dos minutos Javier Rito sierra y se prepara a tocar sol a tocar y sol Javier Rito buenas noches para todos los compañeros del país doctor Guillermo tres puntos puntuales para el congreso en Yopal que en ese orden del día se tenga en cuenta la secretaría de asuntos políticos primer punto segundo doctor Guillermo que se presente de una vez por todas el tema del referendo comunal porque yo creo que se nos va a pasar el tiempo y no lo vamos a poner a poder aprobar yo creo que ya es el momento estamos a puerta de unas elecciones y necesitamos avanzar por el mejoramiento y la calidad de vida de la organización comunal del país porque tenemos muchas dificultades con los gobiernos fundamentales que no nos dejan avanzar por mucho que usted no diga que insistamos en los derechos de peticiones también le quiero pedir que nos regale unos modelos de derecho de petición para que tengamos unos mejores argumentos a la hora de presentarlos porque para nadie es un secreto que la burocracia corrupta de este país nos cierra las puertas hasta los juzgados necesitamos esa orientación que nos regale unos modelos para poder hacerle frente común a esta ola de corrupción que se presenta en los gobiernos gubernamentales entre los diferentes departamentos del país entonces yo sí le quiero pedir eso doctor Guillermo que se ponga en consideración esos dos puntos para poder avanzar en lo que todos hemos anhelado y es tener un mayor fortalecimiento para la organización comunal de este país muchas gracias muchas gracias compañero tiene la palabra Azocambitol y se prepara Leomar Gómez Azocambitol Azocambitol Leónar Gómez tiene la palabra Leónar Gómez tiene la palabra Rubén Lozada Barrios Muy buenas noches muy buenas noches gracias buenas noches bendiciones Rubén Darío Lozada Barrios secretario ejecutivo de asuntos políticos federación distrital de Barranquilla respecto para todos los presentes y para los que posteriormente escuchan esta transmisión desafortunadamente he tenido problemas de conexión pero me gustó mucho la intervención del compañero Javier y bajo esa perspectiva señor presidente Cardona nosotros hicimos o elevamos una petición al comité organizador junto con ustedes con la federación para que en el congreso de Yopal se nos permitiera en plenaria tocar esos dos puntos fundamentales uno el tema referente al referendo constitucional comunal y dos lo referente a el quehacer político de la organización comunal desde el punto de vista de la recuperación del partido político o en su defecto la construcción de un partido o movimiento comunal para las próximas elecciones que se han desarrollado en nuestro territorio como lo es Senado Cámara y Presidencia y con la visión para tener en las próximas territoriales tener la posibilidad real y efectiva de tener nuestros candidatos a las diferentes corporaciones los ediles los consejos los alcaldes los diputados y por supuesto los gobernadores bajo esa perspectiva pues estamos invitándolo y como están tocando un tema de estatutos nosotros nosotros como Secretaría Ejecutiva de Asuntos Políticos ya prácticamente tenemos establecido una matriz de estatutos que le hemos dicho una matriz de estatutos que tiene que ver con los diferentes cuatro grados esto es una matriz de estatutos de la confederación de la federación de ASO juntas y por supuesto lo fundamental las juntas de acciones comunales indudablemente estamos esperando para aquellas juntas y aquellos organismos que hicieron o actualizaron estatutos recuerden que ahorita va a salir una nueva reglamentación de unas cosas que quedaron pendientes y van a tener que volver a ajustar esos estatutos por consiguiente en este congreso idiomático problemático también nuestra Secretaría de Asuntos Políticos también dará a conocer este proyecto o esta matriz de estatutos para todos manejar el mismo lenguaje y tener las mismas figuras porque en los organismos de tercero y cuarto grado existen unas figuras que en poco o mucho han hecho que la organización comunal se estanque en su desarrollo muchas gracias feliz noche bendiciones muchas gracias compañero tiene la palabra Bernardo Mercado y se prepara Víctor García Vélez Bernardo Mercado no ya yo participé es un tema que iba a tocar pero mi compañero ya Rubén lo tocó que era asunto político ok muchas gracias Víctor García Vélez bueno nuevamente una inquietud que se me quedó cuando se me pasó quiero preguntarle al doctor Guillermo Cardona que tenemos una inquietud acá resulta que el señor alcalde informó que tenía 10 millones de pesos para asojuntas para capacitaciones el alcalde estaba de acuerdo y el secretario de gobierno estaban de acuerdo que se fuera que se diera ese dinero a asojuntas pero según el jurídico del municipio dijo que no se podía entonces quisiera aclarar esa vaina que me dejó con la inquietud por qué motivo no se puede gracias muchas gracias compañero Víctor tiene la palabra Carlos Rúa y se prepara Luis Ángel Vélez Carlos Rúa Carlos Rúa hola compañero buenas noches siga siga buenas noches para todos no ya iba a hablar un tema pero ya ya me lo quitaron ya el doctor Guillermo ya lo resolvió de todas formas desearles una feliz noche Dios los bendiga y aquí parte de luchada ok compañero muchas gracias tiene la palabra Luis Ángel Vélez muchas gracias no solamente le quiero responder al compañero que habló de San Marcos de la de la mojana sucreña pues a mí me escriben me escribieron muchos correos no sé yo realmente correos casi no respondo tengo que ser muy sincero a veces me envían y bueno yo casi no respondo entonces le pido el favor que nuevamente anote mi número de whatsapp me escribe me dice que usted es la persona de San Marcos Sucre y con todo el gusto del mundo le envío la información el proyecto de acuerdo el acuerdo lo que usted necesite y lo ingreso o los ingreso al grupo de la red comunal voy a volver a dar mi número 320 689 4858 si me escriben al whatsapp inmediatamente les devuelvo les escribo porque pues como les digo utilizo más el whatsapp entonces voy a volver a repetir para que por favor me escriba la persona de San Marcos 320 689 4858 muchas gracias por darme la palabra muchas gracias voy a intervenir yo muy cortamente yo veo que hay cierta desconexión entre las autojuntas y las federaciones yo solicito con mucho respeto que todos los presidentes y presidentas de autojuntas le escriban a sus respectivas federaciones porque sabemos que el doctor Guillermo Cazona mantiene recorriendo el país donde lo llaman él va pinta sus tablas sus capacitaciones sus talleres pero si es importante que las federaciones interactúen más con los presidentes y presidentas de autojuntas y estos a su vez transmitan ese conocimiento a sus diferentes puntas de acciones comunales yo veo que eso por ese lado por el otro lado el tema del partido político que tocaba el tema ahorita compañero veo que la confederación viene haciendo un trabajo fungioso haciendo los análisis pertinentes pero si o si debemos de hacer alianzas estratégicas para el año 2025 con senado y cámara y prepararnos para las elecciones presidenciales del 2026 yo creería que en ese orden de ideas con la confederación nacional comunal se está haciendo un trabajo fungioso un trabajo de concertación con los diferentes puntas de acciones comunales a nivel país la confederación en cabeza del presidente Guillermo ha habitado todo el país de Colombia prácticamente y tenemos retos importantes de unirnos para sacar este país adelante y aprovechar esa fuerza institucional que va a salir el 2025 donde debemos de participar activamente doctor Guillermo señor disculpe doctor Guillermo es para que don Luis Ángel me hace el favor y me repite el contacto y con respecto a lo que dijo el compañero que me antecedió en el uso de la palabra acerca de las federaciones resulta y pasa que es que si ustedes se dan cuenta o yo cada vez que entro a este tipo de foros aquí los dignatarios y la junta directiva de la federación del departamento de Sucre yo nunca los veo haciendo una pregunta y nunca participan y nunca se conectan entonces yo creo que ellos no les interesa ninguno de estos tipos de temas que se tratan aquí en estos foros entonces por eso nosotros tenemos que actuar directamente interactuar con ustedes pues ya que los el nivel superior como que no les interesa este tipo de de temas que se tratan acá muchas gracias bueno me tocó y es que a José Hernández no le entendí si era una pregunta o era como una información al final si él quiere clarificarle encargo creo que lo de profesor de Vélez mire el problema con los juegos comunales es muy complicado porque las alcaldías se han proclamado dueños de los juegos porque ponen la plata así es simple no es tanto que la norma diga que los juegos son comunales organizados por los organismos comunales asociaciones federaciones de cooperación como quien pone la plata para los eventos generalmente municipales o departamentales entonces esas entidades cogen y monopulicen hacen lo que quieren y ellos que a veces se hacen es un negocio con eso yo hace como 20 días estaba en la idea de que había que retirarlos por esas manipulaciones y respetos del mismo ministerio de de deportes de la gobernación de la alcaldía con la subcomunal pero también me decían algunos comunales pero que hacemos con los que ya compitieron y quieren concursar pero la idea si era haber un retirado porque es que no había un respeto de acuerdo que eso hay que reglamentarlo muy bien hay que reorientar como se ejecuta el recurso porque muchas de las veces ni siquiera lo han ejecutado los funcionarios de la alcaldía o de las gobernaciones sino contratistas y tardos que es por donde les quedan ahí la 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 palada como dirían a los ordenadores del gasto ese es un problema complicado usted tiene razón y si ustedes están disgustados el caso es nuestro peor de todas maneras yo le recomendaría que llame a Julián Higuita a ver que puede cuadrar con él en teléfono de Julián Higuita al coordinador de los juegos de la comisión de deportes por la confederación si quiera apuntarlo 313 8610 386 me atrevo a dárselo para ese efecto no para el efecto de los juegos porque él es el secretario ejecutivo de deportes de la confederación Octavio mire de verdad la reglamentación de ese artículo de la ley Octavio no ha avanzado yo me voy a pedir un favor a usted que es bien dirigente y tiene posibilidad de hacerlo muy rápido porque no en un oficio le manda hacer esa pregunta al ministerio por la ley de petición para que nos ayude ¿no? para que nos ayude porque hay una cantidad de derechos que conseguimos con la ley 2166 ante violentes entidades del estado pero eso nos falta es quienes mantengan esa relación yo en el tema de los de la cátedra infantil por ejemplo para el mes de abril está buscando que nos ayude o se mira eso pues que no hay la cantidad de gente que nos ayude a abordar tantas cosas que hay que hacer alguien que nos mantenga en relación directamente con el ministerio de educación por ejemplo y en ese tema ayúdenos envíenle una carta a un ver que petición del ministerio del interior y a ese llegar directamente usted consigue sin ningún problema un correo del ministerio del interior comunicación del ministerio del interior creo que es servicio al ciudadano arroba.gov.co pero ahí se busca sin problema pero eso nos ayudaría no hay nada que yo sepa concretamente no hay ningún avance en desarrollo de la ley de octavio usted me dice Miguel Vergara que cumplió todos los requisitos para un proyecto ambiental con la CIC si quiere apuntar un teléfono y llame a algo así como la gerente porque es que la CIC se especializó en imponer requisitos antes que en ayudar a que la gente lograra acceder a los proyectos imponiendo todo hasta los árboles y él los lleva y todo es decir nosotros ahí entramos en mucha incoherencia con la CIC pero si quiere apuntar este teléfono 313-7829-393 para ese efecto para efectos de un proyecto que tiene que el colación comunal 313-7829-393 si señor yo lo noté muchas gracias muy amable y Javier mire mire Javier y Javier y Rubén le vamos a llevar al Congreso al doctor Jaime Araujo para que trabaje en la comisión el tema de el proceso por el movimiento político ante el Consejo Electoral y en eso estamos nosotros no estamos durmiendo no crean que pensé que yo llevo 3 3 procesos perdidos más de 1500 hojas en ese debate por el Consejo Electoral ahí está todo el proceso él nos está ayudando a sustanciar en este momento Jaime Araujo él va a ir al Congreso con ese compromiso que trabaja con la Secretaría Política con la Comisión Política del Congreso yo creería que el momento para que la Secretaría Política presente su propuesta es en las conclusiones porque como va a ir a una a la en la plena era realmente los espacios están el espacio fuerte del Congreso realmente son las Secretarías de Trabajo Comisiones de Trabajo todo un día el día 29 y antes solamente hay una instalación y hay unos paneles tal vez en un panel sería yo me comprometo que si yo de alguna manera estoy en uno de los paneles y piden la palabra miramos como ustedes por esa vía hagan una intervención pero yo quiero insistir en el tema de la participación política comunal porque es que yo tuve la experiencia es decir hoy en día el tema el problema de la participación política comunal repito una y mil veces no se puede resumir a una personería electoral y a mí me digan que es que digamos que la tenemos digámoslo la verdad que tenemos la personería si escribimos una lista con Naval Comunal ¿será posible que saquemos 700 mil votos para para defenderla? yo creo que hay que ser objetivos yo sí creo que en ese caso de participar hay que buscar aún con personería hay que buscar una coalición más grande o si no simplemente jugamos ahí por por ilusionismo es que a mí me ha pasado yo no estoy en esto yo perdí una casa si quieren saber por allá en el 94 yo perdí una casa cuando había que hipotecar y embargar una casa yo la perdí yo sí que le he perdido a este mundo comunal entonces a esta hora de la vida pues creer que no vamos a ir solos que vamos no otra cosa es otra cosa es lo que le insistimos ayer al ministro que ustedes como comisión política era meterse en la fondo era en ese tema en este momento porque veo que se quedaron en el tema del momento político y no han avanzado el tema más grave en este momento político para la razón comunal es el proyecto de reforma constitucional de reforma política que ocurre en el congreso ese es el tema duro que está haciendo el proyecto yo le ruego que mire no sé por ahí tengo el bien ahora la envíen que me envió ahora a algo en donde está la intervención con el ministro yo le decía al ministro mire ministro yo me sorprendí mucho cuando encontré que ese proyecto de acto legislativo de reforma política en el congreso tiene plena unanimidad en el congreso de un día caben día las fuerzas derecha centro izquierda que terminan todas de acuerdo yo dije pero por qué porque eso acaso no sospecha ¿no? ¿cómo así que entonces ahora están totalmente unidos? me puse a mirar el proyecto de reforma política y es que simplemente lo que quieren es consolidar el monopolio de los partidos políticos en el acceso al poder y cerrarle las puertas a los sectores sociales alternativos yo insistí yo planteo aquí un tema esa clase política eliminó del artículo 107-108 de la constitución el párrafo que decía las organizaciones sociales pueden participar en políticas y candidatos el tema es más profundo el tema no es tan simple es la lucha contra una clase política poderosa que hila muy delgado ¿usted cree que no hila delgado cuando eliminó ese artículo de la constitución? pero más delgado cuando eliminaron ese artículo que había dejado yo me excusa que lo diga en la ley 743 artículo 20 principios donde decía al final principio de participación las organizaciones comunales trabajarán para que sus dignatarios lleguen a los cargos de la elección popular entonces hay una conspiración de todo el establecimiento político ¿contra quién? contra la acción comunal tengamos eso claro no es gratis que no haya negado la personalidad electoral tres veces el proceso electoral nosotros le estamos metiendo el nivel jurisprudencial más elevado que es señor Araujo y otro par de abogados muy buenos que están ayudándonos ahí no es fácil el tema no es fácil hoy la lucha política más importante es que en ese proyecto de acto legislativo de reforma política yo le decía al ministro ministro elimine la póliza solamente hagan una cosa elimine la póliza que le exigen que le obligan a los movimientos o a los grupos indiferentes de los ciudadanos para poder escribir una lista porque esa póliza se convirtió en una vergüenza política los que pueden llenar la póliza y cumplir con la póliza y comprar las firmas porque no las recogen ellos las compras son los corruptos y las mafias y eso se lo dije al ministro en la reunión de él en el foro que tuvimos con él el vierte es un error que ustedes no hayan tomado una posición frente a la póliza en cambio digamos en la reforma política y esa sí en la gran reforma política que le conviene al conjunto de las organizaciones sociales que una asamblea debidamente realizada con todos los requisitos legales con cuero si quieren calificado en cada municipio de juntas comunales puede escribir candidatos a consejo a alcaldía sin requisito adicional alguno eso es el poder para la acción comunal la clase política lo sabe y ese es el tema que hay que llevar al referendo constituyente por eso es decir yo les dejaba esta reflexión habían tres senadores ahí en el evento yo les agradezco a los senadores que estén aquí eso implica un nivel de respeto con la acción comunal pero les quiero decir lo siguiente ustedes reciben platas ustedes los partidos políticos reciben plata dinero mucho dinero como movimiento político mucho dinero reciben creo que los partidos en Colombia no sé cada uno cuánto está recibiendo pero me imagino que más de 50 mil millones de pesos en Colombia casi con esa plata tienen siquiera una escuela de formación política en su ideología Emiliano está ahí en su ideología en la ideología de de el centro democrático si es que tienen ideología o simplemente es un grupo de aspirantes de controlar el poder para raro hacia el recurso público o en la ideología del partido liberal esa ideología tan importante que fue y que la perdió tienen una sed siquiera a nivel de las capitales de los municipios usted no tiene nada entonces con qué autoridad moral se presumen ahora seguir controlando los mecanismos de elección popular si usted lo que hacen es todo el tiempo todos ustedes los partidos antes de ayer es usar a la social para las elecciones eso es cierto queramos eso el 70% de los votos que obtiene la clase política en Colombia los tiene cabalgando en la subcomunal por eso nosotros logramos no no solo que el movimiento político con el movimiento político con el riesgo de convertirse en un grupo de personas como pasó la vez pasada al margen de la subcomunal ese es el riesgo porque eso es lo que pasó eso es lo que pasó que los que se montaron de voto político lo monopolizaron para manejar los recursos de voto político se convirtieron en grupo al margen de la subcomunal por eso yo digo hoy en día lo que hay que buscar es que la organización comunal como organización integralmente logre inscribir candidatos ese es el punto y el debate yo quiero que me entiendan porque es el debate de fondo que ha entendido muy bien la base comunal si yo estoy yo me muevo tres días a la semana estoy con la gente en el territorio y la gente entiende perfectamente esa propuesta yo creo que la lucha más grande hoy en día la subcomunal tiene que ser esa lucha política para que diga la reforma política que una asamblea de comunales de cada municipio hecha conforme las normas nuestras puede lanzar candidatos siempre y cuando el candidato se someta a un acta de compromiso se someta al plan de desarrollo comunal para que entienda por donde valía el plan de desarrollo comunal se someta a mandato programático se someta a evaluación de su gestión por parte de la asamblea comunal esa sí era una democracia de verdad de verdad porque la asamblea comunal ya está avanzando a plan de su participativa presupuestación ejecución de recursos por convenios solidarios esa figura si es la del cambio y eso acabaría definitivamente toda esa corrupción que produce en las entidades territoriales entonces yo quiero insistir ese es el debate de fondo hoy el debate de fondo hoy si yo vengo haciendo lo imposible por recuperar la personalidad política de acuerdo no vayan a decir como a veces que no no lo estoy haciendo todo el tiempo allá vamos a llevar a la ujo para que hable con él pero ese no es tema fundamental hoy en día de la asamblea el tema fundamental es que la organización en su conjunto asuma ser poder desde los municipios porque es que nadie en Colombia tiene la estructura organizativa yo les decía ¿cuánta plata tiene la asum comunal para hacer su trabajo? cero plata pero aquí no es la única que vive todo el tiempo y toda parte a la junta comunal los partidos no tienen estructura tienen mucha plata para qué vaya y sabrá el diablo para qué que hacen con sus platas no tienen estructuras entonces nosotros como le vamos a agachar la cabeza es un debate que le dura a la clase política que entiendan que nosotros ya los tenemos plenamente identificados ellos no tienen organización electoral ¿por qué? porque cuando llegan las elecciones se montan y se pelean a las juntas comunales ese sí es el debate de Hobsbaw yo quiero que me entiendan eso porque dejemos de lamentarnos tanto de lo que no nos dañan no nos regalan que no nos oyen que no nos escuchan que no tienen cuenta no tenemos que fortalecer y cambiarlo a todos porque ese es el problema es lo que necesita el país hoy por eso les insisto a ustedes cojan el tema con el plan de desarrollo estratégico comunal abran el debate en un sitio y digan también en un sitio por ahí decían que sí que ustedes dicen aquí que la plata para los el ambiente pero los alcaldes no quieren claro que tienen amarrados los contratistas que han poseído la campaña entonces promovamos unos grandes foros y plebiscitos y consultas populares de los municipios que digan que la plata de los municipios se dio a orientar al ambiente cuencas ahí tenemos abran el debate abran ustedes el debate de los municipios que la razón las tenemos los argumentos los tenemos abran el debate mucha gente vuelvo y digo lo que dije es un rato mucha gente espera que alguien le indique el camino en el municipio y ese alguien que puede indicarle un camino de futuro en el municipio a la población se llama acción comunal acción comunal que le tenemos clara a la película y que me entiendan que es que el tema político es mucho más grande mucho más gigante mucho más enorme y por eso lo del referendo ahora que por qué no hemos arrancado el referendo porque este es un caliente aliento largo este es un proceso fácil que es lo que esperamos con el gobierno el referendo que el gobierno en el congreso nacional diga me monto ahí ¿por qué? porque el referendo es un mecanismo de participación y el artículo 103 de la constitución dice que el estado apoyará a la ciudadanía en el ejercicio de mecanismo de participación nosotros podemos arrancar y me excusan de corrupción de firmas si tenemos la garantía que tenemos un fallo fuerte de este gobierno antes de que se vaya por eso lo del congreso es clave en ese sentido y hay que hablar con claridad y duro aquí señores del gobierno aquí el referendo lo queremos montar para resolver los problemas urgentes de este país que hemos planteado mil veces de ambiente de familia de comunidad de agua de soberanía alimentaria de que la plata se gasta con las comunidades porque la clase política no quiere que es lo que más hemos insistido es para eso que queremos referendo es decir ya a la acción comunal le tocó ser el factor de cambio que necesita y que no había asumido entonces yo quería decir eso ahora ya que ustedes me plantean el tema porque repito el tema político el tema político más importante hoy en día para la acción comunal tiene que ser el referendo ¿por qué? porque ese referendo si ustedes quieren para que sean más concretos es el que le da fuerza a la acción comunal en un eventual proceso electoral esa es la estrategia es ese proyecto de referendo recolución de firmas paralelamente recolución de firmas para el referendo pues vamos a recolución de firmas para el candidato a cámaras nacionales pero es una propuesta para el país ¿cómo nosotros como comunales vamos a pedirle a otros a los ciudadanos porque somos comunales? no porque tenemos la mejor propuesta para el país que hay más referendo constituyente que ustedes ya han visto 34 artículos que habrá que ajustar allá en el Congreso tendrán que meterse y ajustarlos pero es por ahí que me parece que avanzar y bienvenida a esta reunión y a esta conversación porque ese Congreso hay que llegar con claridad para donde hay que ir bueno muchas gracias muy amable creo que ya acabó la reunión el presidente faltó al otro punto que nos regale unas copias de derecho a peticiones para ver si así ajustamos quiero regalar es un favor envíeme la solicitud pero no es en este momento no son tanto derechos de petición sino derechos de cumplimiento yo hice un modelo y le envié muchas veces pero lo masivamente es el culé tal vez a muchos les salió solicite bueno correo que por donde lo puede recuperar olivamoreno 107 arroba gmail.com olivamoreno 107 arroba gmail.com por ahí se los vio con mucho gusto mañana mismo olivamoreno 107 arroba gmail.com y por el envío el modelo de acción de cumplimiento que armamos con la OPTC aquí tenemos un buen apoyo con la academia claro con muchas universidades de hecho al congreso nacional va a ir un grupo de 25 estudiantes y procesos de sociedad nacional ayudando en comisiones y bueno aquí la alianza nuestra es con la academia usted tiene que ir con ella bueno muy amable muchas gracias Guillermo Cardona le falta la inquietud que le dije yo de que el alcalde la palabra gracias el alcalde del secretario de gobierno dan 10 millones para sus juntas pero el jurídico autorizó dígale Víctor si me han oído uno y mil veces artículo 6 de la constitución dígame que norma lo prohíbe no hay ninguna norma que prohíba que se contrate con la acción comunal no hay ninguna es falso que le diga por escrito que la acción comunal no puede contratar y cuando le diga por escrito le mandalo por incompetente y pida que lo destituyan porque un secretario de gobierno de un municipio como él no puede ser ignorante no puede ser ignorante o meta el derecho a pretensión derecho a peor de la acción no existe la norma no es el secretario es el jurídico bueno el que quiera cualquier vagamundo eso porque si eso no marca un vagamundo ignorante que es lo que hay muchas de esa oficina un poco gente mediocre me permite señor presidente mándale la decisión mándale la decisión hay que hacer lo mismo con candelaria doctor porque es el mismo alcalde que bueno dígale que le diga por escrito que norma prohíbe que la acción comunal contrate con el estado porque no puede haber ninguna norma en colombia que prohíba contratar con una entidad de derecho solidario punto cuando empieza el proceso de recolección de firma para el tema de la constituyente bueno es que si no no me oye yo lo que le insisto es que esto tiene que arrancar si logramos que en el confineo el gobierno diga jugamos juntos en el referendo porque solo no tenemos los recursos solo la recolección de firma no implica tener en casi que eran unos 300 millones de pesos buenas doctor Guillermo tiene la palabra Rubén Darío Lozada y terminamos con las dos juntas yo le pido un permiso me toca retirar pero luego ya no hemos terminado no hay dos hay dos Rubén Darío Lozada y las dos juntas gracias muy gentil no no estaba pidiendo el derecho a réplica porque lo que está diciendo nuestro presidente tiene toda la razón pero quizás olvido una arista de nuestra realidad es que hoy indudablemente tenemos las condiciones para tener un partido político para tener credenciales en el congreso que permita los cambios hoy se le llama reforma política pero cuando nosotros estudiamos lo que está tramitando en el congreso más bien es una reforma electoral más no política que tiene que ver con política sí pero la política tiene que ser mucho y es mucho más amplia que lo que se está planteando en esta reforma electoral y lo que acabas de decir doctor Guillermo es muy correcto muy cierto pero yo le aseguro que si las elecciones fueran de entre ocho días nosotros pasaríamos el umbral y con la posibilidad real usted lo acaba de decir en su ilustración el 70% de los votos que manejan estas clases tradicionales políticas salen de las bases y hoy es el momento de las bases es el momento de organizarnos ¿cómo hay que hacerlo? listo pero hay que dar ese paso indudablemente los errores cometidos en el pasado no tenemos que volverlos a repetir y uno de los errores que se cometió es que la estructuración de las candidaturas nacieron del escritorio en Bogotá de las que se creían o se creían los dueños de la organización comunal olvidando las bases y hoy estamos planteando la pirámide invertida que sean las bases las que determinen quiénes son sus candidatos pero no hay que decir cosas a la ligera porque yo fui el que era mayor de los avales y no hay un solo aval sin el acta y una salida y una solta por eso pero hay que terminar no tengo con lo que se dice los avales que logramos la segunda votación en Colombia al consejo en el 2000 los di yo correcto un solo aval no hay un solo aval es más si usted quiere saber a mí por ahí he avalado a todos los candidatos de las ondas de despeje y zonas periféricas en el segundo proceso de la fiscalía y le demostré que no hay que no hay un solo aval puede ver igual en la fiscalía y en el consejo electoral que no hay un solo aval sino en una acta de la asamblea de las juntas diciendo que se quiere el aval entonces en esas partes hay que tener cuidado si uno no conoce la historia es mejor no meterse con la historia y qué pasó cuando estos señores se lanzaban y no tenían el apoyo de las bases precisamente pasó algo yo puedo especular lo que quiera pero en esa parte yo le reclamo respeto ok le agradezco mucho su intervención doctor presidente muchas gracias feliz noche bueno buenas noches me retiro nos vemos el próximo domingo buenas noches bendiciones a todos los hermanos comunales feliz noche feliz noche para todos muy buenas noches para todos mis compañeros de la ciudad de Barranquilla localidad sur oriente presidente del barrio primer mayor sector aguduto Barranquilla muy amable buena noche bueno mi amigo desde Villanueva Casanare que descansen bueno mi amigo Guillermo Cardona de Cúcuta Ramón tomará feliz noche una feliz noche doctor Guillermo Cardona estamos esperando en Tunja Boyacá un saludo muy especial a todos los hermanos comunales desde la vereda del delirio feliz noche también para todos un sitio de de Yotoco feliz noche desde el municipio de Bello comuna 5 Villa de Confenalco buenas noches desde el municipio de Providencia en el departamento de Nariño feliz noche doctor Guillermo Cardona delirio